¡POLO VANER! Como tu hermano Tu hermano es comunicólogo, ¿no? Sí Trabaja de ello. Bueno, habla por teléfono Es comunicación Mira, así voy a hacer todo el podcast Para que no veas mi expresión de Uy, qué misterio Como el vato ese de Lupán ¿Cuál? No sé cómo se llama, pero hay un vato que tiene una gorra así ¡Ah, Lupán! Esa te va a caer bien Ay, no me acuerdo cómo se llama, güey, es el mejor tirador De tu voz Ay, qué rico huele ese libro Yo soy Rolando alias Redcliffe, ¿tú? No, 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 alias Tito Yo soy Raimando alias Produtor alias Rubricán Ahí está Produtor, ¿qué defino un hombre? Es una pila de mentiras, ¿cómo era? Sí, claro, es armar No, pero masculino, no persona Masculino, masculino No tiene nada que ver con ser hombre, ¿no? Ya no, en esta época. Pues ya no, no, porque Yo, yo me sentí bien pendejo Porque Este, hace varios días Ya como dos años que chingué la cerradura de la casa Y apenas la cambié Y no pude quitar un tornillo Y así está Ay, no pude, ay, bye Tuvo que darle a mi prima para que lo hiciera La prima, señor Y así con la bata y, ay, ¿puedo ayudar? Ya dijo así de, quita esa señora Y el otro Ay, tampoco pude Señora Y no, no pudimos Y tuvimos que meterle unos chingadazos ya Porque, pero si está embarrado el pinche Siempre a chingadazos Sin chingadazos Y él mismo fue el que nos ayudó a sacar un sapo Y él mismo, todo un hombre Qué femenino eres Sí Y dices, saludos a tu prima Es chido, eh Entonces, un hombre no define eso No, al parecer no No, bueno, no sé Pero me sentí bien inútil, güey Porque la verdad, sí me hizo mucho paro en poner la cerradura Porque la puerta ya está de, mira, no me toques Fue en esa sección Y ya estaba medio feita la madera Y poner eso ¿Y por qué cambiamos la chapa? Bueno, la... ¿Por qué cambiamos? Eso no sé si decirlo, güey Precisamente la semana pasada mi niña nos dijo ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten seguros? Y yo, claro que sí, me siento seguro Por la semana pasada Por la chapa, por la chapa No sé si nos echó la sal, Meli Niño Sí, fue Meli Niño Creo que fue su culpa, ¿no? Fue su culpa Totalmente Fue su culpa Fue su culpa Fue su culpa Fue su culpa Pero lo que pasó fue que Vino un amigo a la casa Que tiene una camioneta Y... Nos despertamos Y se le robaron Y ya está la camioneta Aquí enfrente de la casa Se robaron la camioneta Hoy viernes 6 de septiembre Nos dimos... Yo como las 4 de media de la mañana Me paré A tomar agua Y escuché un motor encendido Me saqué de onda Y me asomé por la ventana Pero no vi su camioneta Pero es que él acostumbra Estacionarla a la siguiente casa Ajá Entonces no la vi aquí enfrente Y ya pues normal Ahí estaré en la siguiente casa Cuando se paró él a ver No sabe la camioneta Se la robaron Y yo tengo mi camioneta También aquí afuera Entonces ya la metí Ya no me va a quedar afuera Porque me hizo así Fue de lado Fue de la Nor Suiza Ah ya se puede Y yo se dedicó a hacer todo el papel Fue a la Fiscalía Fue a... Fue a... Bueno... Seguro porque... Al parecer tiene cobertura total ¿Ah sí? Entonces a ver que... Al parecer Al parecer... Pero pues es como son los seguros Y él vende seguros Entonces... Sabe... Sabe... Se la van a robar de pedo Por cualquier detallito Entonces está ahí en ese pedo Pero pues... Si estás en tu casa No... Solo es en tu casa wey Y precisamente ese día No... Un día antes Fuimos a casa de un cliente Y... En lo que sacábamos el portón El portón eléctrico En una... En una... Zona... Pues de ricos Este... Zona de ricos Nos vio sacando la escalera Y nos dijo... Oye... ¿Quién les permiso abrir el portón? Pues el que trabaja aquí Si a ver la serie de las monjas Aquí ya saltan con metralleta Entonces mi primo estaba con... Ese chiste todo el día Las metralletas están de los 70 wey Entonces estuvo todo el día... Morándose en el cliente De ese lo que le dijo Entonces le dijo... Oye... Cuidado... No dejes la puerta directa Porque van a venir aquí Con la metralleta a robarnos Le decían... Todo el día... Y mira lo que nos pasó Que yo le dije... No metralletas... Como dato... No... Yo le dije al vato... Te acuerdas de tu chistecito de... De la metralleta y demás... Pues que crees... Nos robaron la camioneta Y no mames... Y pues ya... A robar una camioneta... A ver qué pasa... No digo no es chistoso ni nada... Pero pues... No... No, no es chistoso en lo más mínimo... Ojalá ahí se aparezca la camioneta... O... Recompense a nuestro compañero... Porque la verdad es muy buena persona... Si... Le pasen esas cosas... No debería... Siempre le pasan las culeras... A las personas... A las mejores personas... Todavía fuera a los clientes... Que le... A las personas que le gritan... A los que atienen... Eso sí que se muera... Pero... Pero a Beto... Beto es... Bueno... Este... Bueno... Acaso que no pude con la cerradura... Ya me tuvo que ayudar... Su musculoso primo... Ya... ¿Qué de las cosas... Que tiene que hacer un hombre... ¿Sabes hacer? A la onda... Es que... Ah... Bajo el esquema antiguo... De que es un hombre... Ajá... El hombre de la casa... No sabemos cazar... O bueno... Yo a mi parte... Nunca he ido a un bosque... A matar a un hombre... No... Con el sapo... Evidentemente que no... Es que no quería matarlo... Si puedo matar... Agarrar el lavabo que estaba ahí... Y aventárselo a chingar a su madre... El crítico... Y a la verga... Y otro... Pero el asco... De recoger sus miados... Y todo el sapo... Y todo batido... Y aparte que pues... Ya es muy grande... Ya es como que... Güey... Ya... Está vivo esa madre... No... Como que nada cosa matarlo... O sea... No... No me veo yo quitándole la vida... A un animalito... A una persona así... Por un animalito no... Yo si pensé... Si ellos nos estaban grabando... Ya valimos verga... Dije... Lo mejor que se salga... Yo ahorita... Sustupe de pussy... Y me salí corriendo... Apenas llegó como... Estaba como... No sé... Dos metros de mí... Y me corrí... Paniqueó... Corriendo... ¿No se consideran los sapos... Como plaga? Pues es que mandan mosquitos... Ah... No sé... Sí... Hacen paro... Güey... Ese sapo si es fácil... Se puede comer al ratón... Que nos está chingando las cosas... Güey... Facilito... Güey... Pues sí... Ya no aparece el ratón... Güey... Ojalá... Ahora caso que ya... Le hablamos... Y ya... Llevamos a un acuerdo... Y ya... El sapo ya se fue... Nada... Es que los bienes... Hay que dejarle comida... Dijimos... Por favor... La derecha para allá... Tu casa... Todo... Todo... No... Ya... El derecho ajeno... Todas esas madres de Benito... Entendió... Lo bueno... Lo bueno... Pero sí... Casar no creo... Pero hay videos muy buenos... Para... Como que... No vale la de los dos... Vatos en short... Haciendo cosas... Y casitas... Y esas madres... Que puede estar horas... Viendo esas madres... Eso sí... Ahorita sí... Vas a estar... Estás haciendo... Pero en cámara... Está... Estás así... Está bien... No... Cagarran y... Es un puro sonido... Oyes eso... Y ya te imaginas... A los dos degros así... Pegando... Es como ASMR... Esa onda ya... Que es ASMR... No sé qué significa... Pero son cuando hacen... Ruiditos... Que te relajan... Ajá... Es que son videos... Videos de lo que sea ASMR... Como el del control de GameCube... De un vato jugando GameCube... Y este... Me maman los gatillos del GameCube... Sonan... Es este video... Tan rico... A mí el... A mí el click que hacía los... El L3 del Play 1... Que me mamó... No... Ah... Los dos así... Le... ¿Qué es click? Eso me maman... ¿Qué sonidos te maman? A mí me maman mucho... De la mamá... El teclado de una laptop... Ah... ¿De una laptop? Sí... A mí los teclados mecánicos... Sí... Los azules... Los que cliquean... Sí... Están chidos... Ah... El... No era mecánico... Pero me gusta mucho el sonido... El que decía la Compact Presario... Ese teclado grandote... Ajá... Sí... Me mama, güey... Me traigo unos recuerdos también... Y si se dan cuenta que estamos saltando de temas como si nada... Ah, sí... Sí... Esto es Bolobancas... Sí... Así siempre es... Saben... Cuando dan click saben a qué viene... Bueno, volviéndolo de ser hombre... No, no, no... Sonidos, sonidos... No, volviéndolo de ser hombre... Este... No más... Yo no sé cazar... Tú, tampoco tú... Les decía que hay unos videos muy chidos de... Cómo rastrean animalitos en el bosque... Ah, sí... Sí, nada más pongan... Cómo rastrear y ya... Y les enseñan qué huellas son de qué tipo de animal y esas cosas... Ah, ya... Por si se pierdan en el bosque o algo así... Tú ya vi tu apra de todo... Así que ya... Puedes ver... Ah, bueno... Esos de prueba a todo... También me gustaban... Oye, pero... Esos fotos que hacen sus alberquitas y demás... ¿Se las venden a alguien o qué pedo? Yo me imagino que... Tienen un terreno así de hectáreas y ya va... Sí, sí, sí... Yo estoy en el infonavit de allá... Sí, sí... Y nos están construyendo las casas realmente... Está chido, güey... Chiquito, está rechido... Aunque parece que nada más serían un día... Pero yo siento que hace como semanas... Sí, es una producción de varios días eso, güey... No, es en un solo día... Sin lavar como tres semanas... Están todos tiempos ya... Bueno, o sea... Aguadan cuando se meten a la piscina, güey... A la piscina... Bajo la tierra, eh... No sé para qué necesitan los bajos, pero... Los moscos que... Tres días hicieron de ratones... Y todo un pico chino, güey... Igual había un video de un mame... De un albañil... Que hace su maqueta... Y la hace de... Colado... Con ladrillos... Y la repella y todo... Una maqueta... Ajá... Dije, ah, qué chingón... Y luego creo que... Eh... ¿Cómo se llama ese canal? Nifty... Drifty... Ajá... De Do It Yourself... Hizo lo mismo... Dije, ah, qué pinches copiones... Ah, sí, güey... Entonces queda chida, pero... Ah, qué pinches copiones... Y... Pero... A la piscina, ¿no? Hacen la piscina, hacen el hoyo... Y ya... Y ya... Ya hacen la... Le meten agua... Pero esa madre se estanca, ¿no? Es que le ponen también como... Un tipo de cemento ahí... Para que no... No sé... O sea, bien marguillas ellos... Yo solo tuve una práctica como 10 minutos... Que alguien que limpia piscina... Me dice que sí hay que agüevo... Porque... Te bañas y... Toda tu mugre... Y pelo... Se va al fondo... Y ya terminas nada... Bueno, en el episodio de Los Simpsons... No, no son ingenieros... Son unos güeyes con chores... Haciendo casitas... ¿Qué querías? ¿En qué tal si son ingenieros? No, no... Pero a lo que voy es que... Esas madres tienes que limpiarlas constantemente... Siempre me da cosas así de que... ¡Dos días! Y ya... Y ahí tienes que sacar ahí con cubetita la... Luego hace como que un sistema de... Para pasar de agua de una catarata... Ahí está el río y se ve que están ahí... El bambú... El bambú... Con bambúas entonces... A lo mejor también no se ve... Y hacen un sistema de drenaje o algo... Lo que sabes... Con barro y todo... Sí, porque motores de barro... Sí... O como en los pica piedras... En animales o en el trabajo... Sí... Nunca entendí cómo funcionaba la tele en los pica piedras, güey... Todo lo demás... ¡Bah! Pero la tele... ¡Qué vergas! ¿No había luz? Era un animal que no conocíamos... Se había luz, ¿no? Había velita... No... Todo era con velitas... No me acuerdo... No sé con ni la radio... Teléfonos... O luz, güey... No sé cómo ver... El cuernófono... ¡Qué vergas, güey! El cuernófono... Era un pájaro que iba de un lugar a otro, ¿no? No... Había... La cámara... La cámara... Que llegaba... Y había un pájaro que estaba... El control remoto también era un pájaro... Que llegaba y le cambiaba y se volvía a meter en el control remoto, pero... El control remoto... El pájaro era como el material equivalente al metal ese raro que usan en los celulares hoy en día... Es... Ah... Yo hice una exposición sobre ese metal... No sé... ¿Y el flas rojo? ¿No? No, metal... En el que usan niños... Silicio... ¿Era silicio? Silicio... Para componentes electrónicos... Bueno, es el equivalente del silicio... Los pájaros... Ah, sí, eso es... Lo usan para todo... Sí... Pero bueno... Y este... También, pues... No sé construir casas... No... No soy bueno para... Trabajos así de... Como... Taladrar o... Alpirse de jave... No... No sé... Pero ya con YouTube ya... Como que te das una idea... La intentas y ya no es tan difícil... Tal vez... Yo sé que no es difícil... Bueno, sí, porque el trabaja... Tener tutoriales... Pero, por ejemplo, yo antes... Que trabajara de aquí... No me dedico al aire acondicionado... Entonces, a huevo... Tengo que hacer todo ese tipo de... Talachas... Todo de electricidad... Sí... Repellar... Este... Talachas... Yo no sé hacer eso... Y me abuelvo a hacerlo... Entonces... Veo cuando alguien... Lo está haciendo... Y digo... No mames... O sea... Si me gana... Como... Quítate... Pero André... Una vez me dijo... Este... Oye... Este... ¿Me puedes ayudar a poner mi pantalla? Porque no se suele usar el taladro... Entonces... Ahí voy a su casa... Cuando llegan por aquí cerca... Y taladré... Y puse la pantalla... Pero vea cómo hacía los hoyos... Y es que si no hay... O sea... Cómo se hace por lo menos... O sea... Es que... Como que... Cuando siente que hay demasiada fuerza... Como que no le siguen intentando... Dije... No... Es que no vaya a romper el taladro... Que se yo... Pero pues... Para hacer el taladro... Para taladrar... Entonces... Como que les gana el miedo... Y ya no lo siguen haciendo... Entonces... Entonces... ¿Qué pedo? Ajá... Es como que la... Indecisión de meter el taladro... Yo supongo que... Para eso... Como para ti... Sería como... Sacar una copia... Y que esa hoja... La tienes que volver a voltear... Ajá... Y tú sabes... En qué posición... Para que salga el derecho... Cuando ya tienes tu profesión... Y ves a otro que lo está intentando hacerlo... Y dices... No... Es como... Cuando quieren copiar una imagen de... De internet... A un archivo... En Word... Hacen toda una pinche manobra... Y... Güey... Le digo... Nada más... Copia la imagen... Ya Word... Ya puede hacer eso... Y yo... Ajá... Eso va bien... O cuando alguien escribe Google... En el buscador... En Google... Sí... O pone en la barra de... Direcciones Google... O hay un señor que pone... Así... Abre... Pone Google... Enter... Sale Google... Correo de Hotmail... Enter... Iniciar sesión en Hotmail... Clic... Y ahí... A lo mejor le gusta el proceso... ¿Tú qué sabes? Tal vez... Pero es tiempo güey... El tiempo es dinero... Él lo paga... Sí... Trabajó toda su vida... Para hacerlo... Tiene el derecho... De gastar dinero como quiera... Sí... Como ese güey... Que luego iba al ciber... A bajar videos musicales... Y quemarlos en series... ¿Te acuerdas? Sí... ¿Por qué? ¿Para qué? Así nos convertimos... En esos... Pero con otras cosas... ¿En qué te consideras inútil? Inútil... Yo en todo lo demás... En ubicaciones... Si no tengo Google Maps... Me pierdo... Ah... Yo también... Yo me siento inútil... Entonces... Tiene que ver con computadoras... Yo así de... Como dices... Eso de taladrar... A veces me da miedo la verdad... Entonces... O hacer una instalación eléctrica pitera... Te puedo hacer una instalación de red... Pero eso de poner las canaletas... Y todo eso... Ay... Ay... Valí ver... No sé tampoco yo... Eso ya es como que... Un poco más... Especializado... ¿No? Pero yo... No sé... Bueno... De iniciativa... ¿Tú pondrías... Ese cableo de... No... No, no... No puedo güey... No... Me va... La voy a cagar... Así que no... Ese cableo sencillo... No... Yo no puedo... Lo intentaría... Pero no... No me gana... Pero como dice Jake... El perro... Este... ¿Qué? ¿Qué cagándolas aprende? O algo así... Así dice... No... Este... Apestar... Apestar en algo... Es el primer paso... Para ser muy bueno en algo... Muy largo... Muy largo eso... Sí... Cagándola aprende... Cagándola aprende... Hay gente que lo básico de todo... Debemos aprender... Es un poco lo eléctrico... Quisiera que... Cuando encuentre al... Actual de la ley... Que diga eso... Se cagándola aprende... A poner una clavija... A poner este... Un contacto... A poner... Ah... No... Tampoco... Siento que me da un poco de miedo la electricidad... A mí también... Está muy coñón... Antes... Se me da mucho miedo... Pero... Oye... La... Como dice... Le tienes que ahorrar respeto... Para que no te pasen... Desconectas la luz de toda la casa... Para que... Esas zonas... Esas zonas... Ah... Cuando estoy trabajando... A veces... No se encuentra el switch... Entonces... Tengo que quitar los cables... De la alimentación... Entonces... Ahí se me da miedo... Pero pues... Con cuidado... Pues se hace... Desconecto... Tengo mis cita... Delante al ladito... Pinza de punto al agarro... Lo envuelvo... Y chingo a su madre... Y ya está... Pero cuando... Por ejemplo... Tengo que ir a los contactos de un switch... Y ver todo el cablerío... Cuando metí este... Ese clima... Tuve que revisar... Eh... Como antes estaba... Dos veinte la casa... Y para aquel... Que es solamente ciento diez... Estaban las conexiones... Eh... Puestas donde no debería... Entonces... Ah... Fue una lógica... Me dije... No... Pues así debe de ir... Y con mi multímetro cheque... Y dije... No... Pues así va... Entonces cambié los cables... Y ya quedó... Entonces... Siendo que... Un poquito de electricidad... Todos deberíamos saber... Aunque sea saber... Tomar lectura... Con un multímetro... O... O un poquito de lógica... Y hacer cableado... Y hacer este... Conexiones y clavijas... Siendo que es lo básico de todo... Uh-huh... Para sobrevivir... Voy a ir... Pero no sé hacer eso... Fíjate... Soy... Soy muy inútil... Me da mucha hueva poner... Me da miedo... Los sockets... Eso me da mucha hueva... Uh-huh... No, no lo hago... Ya llegó... Ya llegó... Ah... ¿Quién llegó? Pues la comida... Bueno, lo bueno que lo va a cortar... ¿O no? ¿O no? ¿Seguimos? Bueno, pero tú dices que sigamos... Esa, 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 esa... ¿Esta? Sí... Es una redondita, ¿no? ¿Le vamos a comer aquí en vivo? ¿Qué? Bueno... Se quedan en la piscina con un chico de llave... A ver cuál es el puto... Había uno así, ¿no? En Sao hubo un episodio así... Una parte... Era Sao, Juego de la Oca... Donde era un chico de llave... Si era... Ah, en el Juego de la Oca creo que sí hubo uno así... También había otro programa mexicano... Que era como... Igual de retos así... Pero... Leve... ¿Cómo se... Ah, pero nada... Le gana el Juego de la Oca, güey... Estaba bien chingón, güey... Debería haber uno nuevo... Pero siento que... En el Juego de la Oca había unos que eran medio peligrosos... Entonces como que... Ya dirían... Ay, no, esto no... Porque... Pone en riesgo la vida de las personas... Estaba muy elaborado... Sí, estaba... La sección de alberca... Ah, sí, cuando... Te ponían a escapar a esa madre... ¿Cómo se llama la...? Sí, estos matos son profesionales... Sonaba el... Del agua y el bata ahí, ¿no? Este... No, que resuelva esta... Este... ¿Cómo se llama...? Ah, es tal cosa... Y tenías un minuto y medio para hacerlo, güey... No recuerdo si la sección del agua... Como que les tomaba más tiempo... Y perdían más tiempo en elaborar... No recuerdo... Cómo era el juego en sí... Sin nada, es cuando tirabas... Y cuando tocaba el reto... Que era como un elaborado... ¿Perdías turnos ahí? ¿Dos turnos o algo así? No, no me acuerdo... No, pues era por turnos... Y avanzabas... Y ahí te quedabas... En la parte del agüita... Siempre terminé el de las serpientes... Y de caer en la casilla... Donde te cortaban el cabello... ¡Ah, la madre! Dije, si un día voy... Y me toca esa casilla... Voy... Dije, no... Yo voy... Es como si... Enviaban cartas a cualquier parte del mundo... A seleccionar el juego de la boca... ¡Ay! Como un smile, güey... Sí, invitación... Yo siempre quise ir... Aunque sea estar ahí de palero, eh... Porque va a tirar mi playeta... Porque es Team Rojo, güey... ¿Quieres comer en vivo? ¡Sí! Sí, sí, va a dar... ¿O en vivo? No, ahorita... ¿Ahorita? Se va a enfriar... Se va a enfriar... Esta batalla tiene hambre, güey... ¡Ay, ya, ya, ya! Ya, ya, ya... No, no... Que se aguante... Para que se le quede mirando... Va a estar así... Ya, no, por la cerveza... Porque sí se me ha caído... Bueno, sí, bebé... ¿Me traes un heladito? Uno de mis heladitos... Porfa... No... Yo tampoco le hago la mamada... Por ejemplo... ¡Ah, no sabes! O sea, bien, 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 no... Ah, sí, güey... Tienes que ser... Me decía... Ah, pues hace así, así... A la verga... O sea, me gusta mucho hacer como... Do it yourself... Ajá, güey... Pero... No... Por ejemplo... Dicen... No, pues para pintar una puerta... Tienes que comprar... Lijarla con lija... No sé qué... O aplicarle laca... A la pintura... No sé qué... Y yo para mí nada más... Le pongo un lijazo... Esmalte... Pintura de esmalte... Para rejas... Se la pongo encima y chingue su madre... Para mí eso es... Algo que se vea bien... Chance hay un vato ahí... Que está diciendo... ¡Mamá, no, mamá! Así no se hace... Por ejemplo... Los muebles... Que... Que... Tiene un mueble de bambú... Pero el bambú no sé si se pinte o no... Pero este... Yo pinto... Pinte todo de negro... Igual todos mis muebles los pinto de negro... La más agarro... La pinturita cual sea... De esmalte... Y lo pinto todo... Y ya... Ajá... No sé hacerlo profesionalmente... Pero pues la hago a la mamada... Mmm... Yo... Le pregunté ahorita a uno... Cuando fui a comprar la chapa esa... Le pregunté a uno... Oye, es que mi pared... Tiene como un hongo blanco... Y me dijeron... No, lo que tienes que hacer es este... Derribar todo... Compra otra casa, güey... El hongo ya valiente... Se tomó la casa... No, me dijeron... Ráspale... Y no... Que con... Milagre y agua... No, con ácido y agua... Ácido rebajado con agua... Le puse ácido antes de que... ¿A esa pared? Sí, ácido, ácido directo... Y dije yo... Según con ácido iba a quedar... Pero pues no... Y ya... Pero que con una escoba... Le raspe bien, 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 bien... Y que cuidado con los ojos... Con el perro... Y ya luego... Ya... Le echará pintura encima... Ya... Después de que esté seco... Ya... Bueno... Pero... Mejor te derribala... Y haz otra puerta, eh... ¿Te gusta hacer esos tipos de trabajitos? O... ¿Prefieres llamar a alguien que lo haga? No, yo prefiero mil veces llamar a alguien... Es que... ¿Y por qué, bregas, nunca llamas a alguien? Porque... No hay dinero, güey... Cobran un chingo, ¿por qué? No son pendejos, eh... Pero pero eso va a llevar dos años... Ah, perdón... Dos... Dos años a la cabeza, mamá... Y así veíamos... Nos vale la verga... Y bueno, no, porque teníamos un pasador... Pero pues... No creo que un pasador... Aguante la fuerza de... No sé cuántos hombres que querían derribar la puerta... ¿Cómo que...? ¿Cómo que iban a... A hacer ride a la casa? ¿Qué madre? Pues no sé, no sé... Ahora me siento inseguro... Neta sí me siento inseguro... Por esa pinche mamá... Sí, ya, ya, no te preocupes, güey... Ya no hubieran... Si hubieran que yo hubieran venido a matarnos a todos y ya... Pero pues no, no tenemos enemigos... Por ejemplo, cuando tenemos a nuestro ex-rumi... Quise que pasó de él... Pero... Después sacamos conclusiones ya... Ya sí yo de que... Tal vez se fue de aquí sin decir nada... Porque lo estaban siguiendo... Ajá... Porque nos contó que hacía algo malo... Ajá... Entonces, este... Que no... Me caía muy bien, pero... Qué bueno que se fue... O no, qué bueno... Pero... Ojalá esté bien, Finn... Sí... Ojalá esté bien... Donde quieras que estés... Eulalio... Cuídate... Pero el de podcast... Pues así lo revisaste, ¿verdad? Sí, porque... Porque la magia está tembona... Todo el poderoso y vergudo de... ¿Para cómo se llama este dato? De ninja... A ver, ¿cómo se llama? Adán... Adán, ¿qué? Rufino... Camayo... O algo así... A perro... Si se la sabe... Llamámalo... Saludos... Si pudiera ver... Ven... Ven para que... Cuando nos invitó al podcast... Para mañana dijo... ¡Ay, nos invitó! Adán... Nos invitó al podcast... Ajá... Pues sí, hay que participar... ¿Quién? Tú me dijiste... ¿Cuándo? Para mañana... Ah, pues... Ahí está en la cuenta de Twitter... Ahí nos dijo... Yo nunca te dije nada... Tú llegas al corte y dices... ¡Ay, ni mirarín! Nos invitó a saber... ¿Qué vas a grabar conmigo? Mira cómo tengo los pezones... Jajaja... Yo sí, Rol... Claro que sí... Ay, sí, lo aguanto... Para que seas amado ya... Jajaja... Bueno, ¿alguna vez has muerto... Ahogado? Jajaja... Jajaja... Cero tacto, ¿eh? Jajaja... No... ¿Tú? Pues... Pues casi... Yo sí, ¿eh? ¿Sí? No, sí, en serio... ¿Usaste a revivir? Fenix Dam... Oye, a esa de... ¿Qué se llama? A Eris, güey... Un Fenix Dam... Ya ching su madre, güey... Es que... Caían de todo... Un meteorito... Te atacaba a Bahamut... Este... Ese... El... El vato es el... El enanito ese... Que tiene un cuchillo y una lamparita... ¡Beeh! Un Fenix Dam... Ah, no... Con a Eris... No, ya se murió... Ya, güey... Ya... Ya se murió... A mí me imagina que al Kroll le caía mal... Ya me voy a caer con la tetona... Es que me enterró las espadas... Desde la cabeza hasta los pies... Por fin... No puedo hacer nada... ¡Ja, ja, ja! ¡No me pasó acá, güey! ¡En serio, güey! Pues... Para este punto ya es tarde... Porque creo que eso pasó el lunes... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, güey! Un chadito de 19 años... ¡Casi 20! 19 o 20... ¡Casi 20! ¡Ah! Atornilla tu tornillo... Pues estaban en el mame de pasar de trajinera y trajinera... ¡Ah, comadre de la tornilla! ¡Comadre bien, chingado! Estaban pasándose de trajinera y trajinera... Y... ¿Por qué, güey? O sea... A partir de ahí estaban ebrios... Y uno... Uno sí pasó... Creo que otro también... Pero el tercero... No pasó... Se cayó... Se probó... Y una chadita se va grabando al momento... Según como sus historias... Pero él no estaba pasando... Él estaba colgado... Literalmente... De la trajinera... Nada más estaba ahí saltando... Bueno, se ve como que... Está nada más ahí colgado... No se le vea intención de... ¿Por qué hacen...? Bueno, ok, pa... Pues yo según... Según yo... Bueno, no, 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 no... Bueno, sigue la historia... Entonces el vato... Al momento de querer... Es que no se ve la grabación... Precisamente ese momento... No se ve... Pero se ve que algo cae... Entonces la chava vuelta y dice... ¿Quién se cayó? ¡Chema! ¡Chema! ¡No, Chema! ¡Y se grabó! ¡Chema! Y el vato no salió... Entonces... Entonces los vatos... Pues yo supongo que... Si yo estoy ahí... Y veo que alguien se cae... Yo pensaría... ¡Ahorita sale! No creo que sea tapetejo... Como para que se ahogue... Pero pues el vato no salía... Y no salía... Entonces empezaron a gritarle... Como... ¿Por qué? No sé... ¡Oh! ¡Es para arriba! ¡Qué pendejos! Entonces en la desesperación... Empezaron a meter palos... Para ver si lo agarraba... Pero pues no... No agarró nada... ¡Ay! Capaz que ya iba saliendo el... Y eso terminó matándolo... Y pues nadie se metió a rescatarlo... Es que dijera yo... Bueno... Ponle que sus amigos y demás... Ponle que no están... Entrenados capacitados... O no se ha parado... Tomados supongo... Pero pues el que lleva a la trajinera... Pues supongo que él debe... Debe saber mínimo qué pedo... ¿No? No, no se lo da... ¡No! Pero sí hubo un güey que se tiró por él... Sí... Pero... Y creo que fue el cumpleañero... ¿Ah sí? Creo que sí... ¡Uy! Pero digo... De todos los que vivan ahí... Los responsables de las trajineras... Siento yo que debe de tener un tipo de capacitación... ¿De qué sería su momento? Según lo que leí en la noticia... Ok... Uno de los... De la trajinera... Dijo que a lo mejor el güey se había atorado... Abajo de la trajinera... Con no sé qué onda... Y entonces... Como estaba ahí arrastrándose... Pues algo ahí... Que por eso no lo encontraban abajo... Porque estaba pegado... Y ya luego se desprendió... Y fue el canal de encontrar... Puede ser... Pero... Pues es que cayó enseguida... No sé... No siento que... Bueno... No sé... No estuve ahí para saber qué peda... Pero tú... También decían que se había pegado la cabeza de caer... Porque así estaban muy juntas las trajineras... Yo creo más en esa teoría... Sí... Probablemente... Cayó... Se enloqueó... Y cayó como ladrillo... Yo tenía rato que no... Nada más fui una vez a Xochimil... Que no recuerdo bien... Pero el agua está como que medio negra... Está culerísimo... Yo una vez fui... Es como que muy difícil de encontrar... Me parece agua loda esa madre... Yo le fui con mi familia... Pagamos el de una hora... Creo que costó 500 baros... Y entonces estaba bien culero... Dije... No... Estaba apestaba... Estaba sucio... Y dije... No... Ya... Dijo... ¿Quiere más? No gracias... Ya está ahí... No... Fue media hora de ida... Dijeron... ¿Quiere más? Esa que es Venecia... También... Que huele de la verga... Venecia... Pero no sé... No caigo... Ni creo ir... Y pues... Se ve el video donde después... Donde lo rescatan... No sé si se hace... Si sea realmente ese... O la coincidencia... Pero la ropa era la misma... Entonces... Ya se ve que era de noche... Y rescataban el cuerpo... No sé... No sé qué pensar... Pues qué pasa... Que cuando ves una tragedia... Y hay varios bueyes alrededor... Es un efecto que se llama... El efecto audiencia... Que todo mundo cree... Que alguien más va a hacer algo... Y no pasa nada... Nadie hace nada... Y Gigi... O sea... Por eso... Por eso... Muchas veces pasa lo mismo... Porque aquí también... Veracruz... Te contaba que... También un... Creo que el nieto de un beisbolista famoso... Estaba en una fiesta... En el mar... Con... Como... Cien vatos... Cien bueyes ahí... Y nadie... Nadie se metió tampoco a ayudarlo... O sea... Si pasa de que alguien cree... Que alguien más va a hacer algo... Pero nadie hace nada... Ok... Yo no haría nada... No sé nadar... Entonces... Tampoco es como para culpar a los que estaban con él... De que... Uy... Nadie hizo nada... Maldito... Sus amigos... No son sus amigos... Nada más en pedas... Y no sé qué... Porque pues... Obviamente... En las pedas... En las pedas... Uno puede decir lo que sea... Una vez que ya pasó la... La tragedia... Pero en el momento... Pues... Quizá a lo mejor te quedas en shock... ¿Sabes nadar? No... ¿Sabes nadar? No... Bueno... Si generas... Y tu mamá se cae... ¿Te metes aunque no sepas nadar? ¿O qué harías? Mi mamá sabe nadar... Ah bueno... No... Tu mamá no sabe nadar... En ese supuesto... No se sabe... Tu mamá... Tu mamá no tiene piernas... Sí tiene... En ese supuesto... No sabe nadar... ¿Tú no tienes mi mamá con piernas? Sí... Ok... No... Si fuera mi madre... Yo también intentaría meterme... No... ¿Intentarías o querías? No sé... Pero... ¿Por qué? De todas maneras... ¿De qué sirve que yo me meta... Si no sé nadar? O sea... Dos cadáveres... No nos van a meter juntos... Juntos en la tuta... Entonces... O sí... Yo preguntaría... Por favor... ¿Alguien sabe nadar? Para que se meta... O algo así... O sea... Oye señora... ¿Sabe nadar? No... Ok... Señora... Oigan... Hay que sepa nadar... Encuesta en Twitter... Hay alguien que está conmigo... ¿Sabe nadar? Sí... No... Veinticuatro horas de emergencia... Bueno... Es que yo no me voy a meter... Porque voy a estorbar más... No sé nadar... Güey... Pero es que tu mamá es así... Ro... Ro... Ayúdame... No es que no sé nadar mamá... Y nadie de aquí sabe... ¿Qué haces? Ah bueno... Pues es que... Es que uno hace lo que... Tiene a la mano... Pudo haber metido un palo... O algo así... Él... Que es su mamá... Obviamente... Sí... Me viento un... Un mecate... O algo así... Pero si saber nadar... ¿Te aventarías de alguna forma o no? Sí... Yo creo que sí lo haría... Por mi mamá sí... No por mi... Todo sea por la jefecita... Sí... La neta... Sí... En Netflix... Yo... En el supuesto de estar... Supongo que todos estaban pedos... Estando pedos ahí... Están en el agua... No saben nadar... Yo hubiera propuesto... Hagamos cadenita... Que alguien se agarre de mí... Y así nos agarramos entre todos... Y que alguien baje y busque lo que pueda... Mínimo... No... Eso es muy consciente... Yo estando pedo... Me tiraría al agua como Batman... Intentaría hacer lo que sea... Estando pedo... Estando pedo... Y es que de por sí... En el agua de playa... Que está más o menos limpia... Puedes más o menos ver... Pero no se ha pasado bien... La gente es bien puerca... Ahí con Xochimilco... Yo supongo que... Abre los ojos... Y a conjuntivitis y ceguera... Sí... Abre botellas de plástico... Y caguamas por todos lados... Porque está bien sucio Xochimilco... Al final todos los comentarios de Twitter... Era que lo más sensato fue lo que hicieron todos... Nada... Que fue como... Pues si nadie sabe nadar... En un lugar donde... Pues no se sabe la profundidad... Que según dicen que está fangoso... Que si te caes... Te puedes quedar atrapado ahí... Sí... Si es cierto la teoría... De que se atoraban en la trajinera... Pues nadie iba a poder hacer nada... ¿Vos sí? Creo... Porque le iban a estar buscando abajo... Y siempre estuvo abajo... Pegada en la trajinera... Como esa niña... ¿Paulex? Que apareció junto al coche... Ah sí... Es que casualidad güey... Que no olía ni nada... ¿Tú lo que has visto... Alguien que se esté ahogando... En el agua... O el verco o lo que sea... No, yo tampoco... No... Ya le conté que una vez... Yo vi un niño que no podía salir... De una beca de pelotas... Y ya fuimos y... Ya... Pero estaba muy chiquita niña... Oiga... Salían las noticias... Entonces... No sabe nadar... No quiere tomar críos de natación... O le vale de verga... A mí me vale de verga... La neta a mí también me vale de verga... Por favor... La tierra hoy no... Me intento alejar... Quiero... No me gustan ni los ríos... Ni las... O las albercas... Pero... Donde puedas sentir el piso... Ahí... Mejor te das un regaderazo... ¿No? No, sí... Porque... Luego... ¡Ay! ¡Qué buena alberca! Va... Pero... Me dicen... Mira... A esto es para la gente que sabe nadar... O... Y ahí está... Este... El chapotadero... El chapotadero... El chapotadero... Chingue su madre, güey... Porque no... No le voy a jugar al vergas... Estoy pendejo... Entonces... Pero ni por supervivencia... No... No... No, no lo noto, no... Imagínate que se hunde Veracruz... ¿Qué vas a hacer? Me viene de que se hace un ponio... Ponio... Y me voy a un lugar seco... Corre sobre el agua... Como ponio... Como el de... El... ¿Cómo se llama el Increíble? Dash... Eh... Dash... Me encanta esa cena... Me encanta correr en el agua... Eh... Yo la ve... Yo ya la conté aquí en ese tiempo... Pero... Yo fui con unos amigos a la playa... Y... Uno de mis amigos... Saludos a Cano... Se metió al mar... Entonces... Que no sé si lo arrastró el agua... O le volvió verga... Pero... Cuando estaba nadando... Ponle como de aquí a... La... La barra de ladrillos... Estaba gritando... ¿Tú escuchas el grito de alguien cuando se está... Realmente desesperado? Sí... No, de mamá... Entonces... ¡Me estoy ahogando! Y yo... ¡Qué verga! Estamos perdidos... Entonces... Apenas escuché su grito... Dije... Este bato se está ahogando... Y... Y yo me dije... Pues... Yo sí sé nadar... No profesional... No profesional... Pero mínimo sí sé para sobrevivir... Dije... Me aviento o no me aviento... Y volteé a ver si había algún jalavidas o algo... No había nadie... Y dije... ¡Buah! Me la juego... Me metí... Nadé... Llegué hasta él... Y cuando lo agarré... Lo agarré del cuello... Y me quise parar... Lo sentí piso... Y fue donde me desesperé... ¿Por qué? Y dije... Vamos a hacer dos... Pues dije... No... Pues tú sabes nadar... ¿Qué pedo? Entonces... La básica... Si no sabes nadar... O qué sé yo... La básica es... ¿Cómo pasa? Cuando puedas... Toma un aire... Amplio... Respira... Manténlo... Y con ese mismo aire vas a flotar... Entonces... No tengas miedo... Y cree en el secreto... Andaré... Guasame... Voy a sobrevivir... Y dije... Púsame el flotador... Entonces... Ya lo saqué... Ya estuve nadando... Ya como nace en un... No sé cuántos metros... Y tú... Puse el pie... Y dije... Ya toqué piso... Y dije... Ya puedes pararte... Ya se paró... Ya es normal... Salimos... Y mi amigo... Pues es... Este... Pero oscura... Entonces está pálido... Pero... Pálido... De... De... De mucho susto... Ya como a los 5 minutos... Vino un salvavidas... Y dice... Oigan... Tengan cuidado... Que aquí hay fosas... No... No... Y yo... No mames... Y pues ya... Entonces... Si puede... No hay mucha seguridad en Veracruz... Ni en la... Ni en la... Ni en la playa... Es un salvavidas... Como para mil personas... Si saben... Y pueden ayudar a alguien... Que están ahogando... Háganlo... Pero pues... En este caso... Yo sí... Recomendaría... Que si pueden hacer algo... Por una persona... Que está en peligro... Si lo hagan... Porque no va a haber nadie más... Que lo haga... Sí... Tal vez se sientan arrepentidos... Y no hacen algo... En ese momento... Hace tiempo... Lo vimos en otra casa... Fuimos... Debe avisar lo del 911... Fuimos al super... Y en la escalera eléctrica... De Echera... Y ves que puedes poner tu carrito... Y se alza junto con todo... Recuerdo que yo... En la escalera... Ah... La Habana... Vamos contigo... Contigo... Que ya... Y yo... Y... En frente de nosotros... Sabía una señora con su bebé... En el carrito... Y el carrito se trabó... Entonces cuando llegó a la parte de arriba... Entonces empezó a alzar... Y alzar... Y alzar... Y la mamá como... Que pedo... Entonces rápido corrí... Rápido corrí... Y empujé el carrito... Y ya... Y la verdad seguía adentro... Entonces dije... No mames... Y yo vi que ustedes... Como que se quedaron así... Como que... Eh... Como que no nos hayan que hacer tampoco... Pues que estaba vacío el carrito... No había nada... No se sabe bien adentro... Correcto... No había nada... No... Tú sí... ¿Has visto algo... En necesidad de ayudar... De... Por instinto... Créeme güey... No... Creo que no... 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 De por sí no salgo mucho... Y como para que me toquen... Accidentes... Candice... Ándale también... Tengo que... Mmm... Sí... No sé que voy a manchar las manos... No me gusta... No sé si han visto... Los videos de accidentes en China... Donde nadie hace nada... Ah... Por la ley... Ah... Se supone que hay una ley... Que dice que si ayudas a alguien... Que está... Dicen... No sé si se ayudó... No sé... Ajá... No está confirmado... Pero dicen que te tienes que hacer cargo... De los gastos médicos... Por llevar a esa persona... Herida... Pues es... Si dice la internet es cierto... Yo creo... Pues qué culo... Créeme... Mi tío trabaja en la internet... Y pues... Está culero ¿no? Bueno ahí pueden escribir... En la frantera... No yo sí ayudo... O Rolando es un puto... Porque no quiero ayudar... Pero también si no están seguros de ayudar... Y no saben si van a poder ayudar... Tampoco... Yo sí... Si veo así de... No sí puedo hacer eso... Va lo ayudo... Pero si digo... No es que no tengo la fuerza... O no sé nadar... Pa qué güey puede... Hola Aji... Dex... ¿Qué es lo Aji? A mí lo que me daría mucho miedo... De ayudar a alguien... Es cuando alguien se esté electrocutando... Ajá... Ahí sí me daría mucho miedo... Meter mano... Porque pues... Obviamente no puedes meter mano... Me puedo quedar pegado también... Como en el bici del chavo... Siempre he pensado... Si va a ir electrocutándose... No sé... Busco una bolsa rápida... De plástico o algo... Me pongo encima de mí... Lo empujo... Y a ver si lo despego... Si no pudo... Pues ya que se quede pegado ahí... O desconectas la fuente de luz... O también... O con un palo... De algo aizante... Lo intentas... Despegar también... Ahora yo no sé... En qué momento... O a palazos... En qué momento... Te quedas pegado... A algo eléctrico... No funciona... Pues así... Porque no te quedarías pegado... No pues con la pata... Como un Yuyo Hakusho... Nada más te quedas pegado... A la electricidad... Si tus músculos se cierran... Y entonces... Como que te atoras... Si tus músculos están libres... Para cerrarse... Y no atorarse... En algo que te electrocuta... No hay peligro... Si me ha ido... Porque yo... Es que... Me hizo que... Gente se muere... O quedas pegada... Con algo 110... A veces... Muy rara vez me ha tocado... Que... He tocado algo 220... Y yo como verga... No me quedo pegado ahí... Por accidente... Que luego toco roso... Y si te dan el toque... Si pues si... Pero siente culero... Pues si... Más culero que con 110... Es que tocas... Pero no... Por la gravedad... Te caes... Y te despegas... O sea... Los que se quedan pegados... A un cable de luz... Es porque lo agarran... Entonces sus músculos... Se tensan alrededor del cable... Entonces no puede salirse... A menos que toda la mano... Se le echa musque... Y... Y se le caiga la mano... Un corte bueno... En verdad... Vimos hace poco... Un video de un vato... Que toco un ventilador... Y se queda pegado... Y el Twitter era... Twitter... Si fuera vida real... Y el vato que está trabajando... Ahí en la computadora... No sé si se percató... Que estaba pegado al otro vato... Pero además como que se hace un ladito... Y se va... Una vez que ya acabó mi turno... Después de las seis... Ya no va a un nivel... Y si se murió... Que sabe... No sé... Se ve como se cae el vato... Yo no sé cuánto tiempo tienes... De que se está electrocutando... A qué tiempo tienes para sobrevivir... Ni idea... Depende de la resistencia a trueno... No sé... ¿Qué es lo que se quema primero? No sé... Músculos... Piel... Imagino que... La parte de eso... Donde... La que haga contacto con el... No sé... Bueno... Como que no haces corto... No me acuerdo cómo van a poder... Dijo el maestro... Si van a agarrar agua eléctrica... Y no están seguros... Si tiene corriente o no... Pónganse la mano... Creo que izquierda o derecha... Atrás... De ustedes... Para que si los llega a ver... Un corriente... O hacen tierra... O qué sé yo... Eh... ¿Cómo es? La... El cuerpo... La electricidad busca rápido la tierra... Entonces si pasa... Por su lado... Donde está el corazón... Lo mata... Pasa por el corazón... Y te mata... Entonces lo correcto es... También me dijeron eso en física 1... No sé cómo sea esa madre... Es lo que recuerdo... Que pongas su mano izquierda... O... Eh... Atrás... Tienes que... Para que busques rápido... Es esta, ajá... Esta parte... No sé cómo funciona... Esto que yo recuerdo... Con Alep... Nada más... No, a mí también me dijeron en el tecno eso... Fíjate... Que era con la mano esta... Porque pasa por acá... Y... Que pase por una... La pierna de acá... O algo así... Y ya para que pasaba la luz... Te da el putazo... Pero no te dañaba el corazón... No sé... Ya sé... Pero bueno... Son unos cobardes... La neta sí... Por ejemplo... Ves una cocinera que está incendiando... Y hay un carro... Y hay niños atrapados en el carro... Vas y los ayudas... O... Pues ya ni va... Pues mínimo intentas romper los vidrios... Sí, mínimo... Pero está a punto de explotar esa madre... Pero hay muchos... También hay... Sí hay muchos videos de gente... Que cuando vea ese tipo de casos... Y van en chinga... Como creo que había uno donde... Creo que un coche dio vueltas... Y le cayó un tono... Entonces va un montón de gente... Y alzan el coche entre todos... Y el coche vuelve a andar... Y lo vuelve a atropellar... ¿No han visto eso? No... No, pero ya sacan el don... Así lo arrastran... Y ya esto... No sé si... Es que también es como el comportamiento de la manada... Cuando uno hace una acción... Ya como que los demás se animan a hacer la acción... Efecto lemming... Ya sea acción mala o acción buena... Como cuando hubo saqueos aquí en Veracruz... En el negocio que está enfrente de mi casa... Nada más faltó un güey que empezaba a patear la puerta... Para que aparecían otros güeyes... A intentar abrir la puerta a patadas... Y la abrieron... Pero al día siguiente... Cuando todavía seguían saqueando el lugar... De poquito en poquito... Una señora se puso ahí a cuidar... Y llegaron otros güeyes también a cuidar ahí con la señora... O sea... Como que se replicó el mismo comportamiento... Malo o bueno... Bueno... Ya... Interesante... Somos bien bestias... Sí, la neta sí... Qué chido... Entonces... ¿Se deberían salvar a alguien? No... Sí... Si puedo hacerlo sí güey... Pero si siento que voy a estorbar... Lo intentaría tal vez... Ahorita con esta plática... Sí lo intentaría... Por ejemplo... Se va a poner su capa... Y va a andar buscando el pedo... Yo cuando dije... A ver qué qué qué... Cuando dije a Beto... Bueno... Si yo le hizo a los ladrones... En ese momento en la camioneta... Y los veo... Que realmente... Que yo qué hubiera hecho... Y los sembró... ¿Sabes algo va a peor? ¡Ey no! ¡Zorro! No te lo lleves... Y tienen un arma... ¡No rayos! ¿Le sigo el pedo o qué? Ah no sé... ¿Le hubieras dicho a ver... Daré entrote? Sí amo... Diablo muerde o algo... Hagan lo que quieran... Hagan lo que quieran... Los va a juzgar... O sí... Diosito... El de allá arriba... O abajo... Porque capaz... Si tienes que ir primero al infierno... Te dicen... No pues... Te quedas... Este es el infierno... Estás en el limbo... ¿Quién te recibe? ¿Cuál es la recepción? Una doña... Que se parece mucho... A la babosa de Monserín... Mira trajita tu papelero... No güey... Acabo de llegar aquí... Tienes que ir primero... Por tu papeleta rosa... En la puerta de Ñaya... Y ahí vas... Vete a Copitech... Sácame cinco copias... ¿Y dame... ¿Traes tu bife? No la tengo... Bueno... Ve a que te saquen el cubro... Ahí al lado... Y ya... Va a destacar en el cubro... ¿Cómo será el papelero celestial? ¿Tendrás INE e IFE? ¿O te checan con...? Pues en ese caso... Habría que ver si hay... Cielos dependiendo del país... Así... El cielo mexicano... Yo creo que en el cielo... Ya manejan realidad aumentada también... Así... Así de... A ver... Así de... A ver que tienes... A ver... Sí... A ver el manual... ¿Tendrán burocracia? No... Eso está mal... Eso está mal... Malo... Yo digo que Dios le deja todo a sus ángeles... Y eso va de vacaciones... Dios nada... Está haciendo creaciones ahí... Así de... Así como... Estaba así... Ya tiene como otros planetas... Así... Ya se jubiló... Ajá... Ya está... Ya se jubiló... Y está... Jesús haciendo sus cosas... Dios... ¿Tendrá un ejército de burócratas... Para que todo sea rápido? No... Es que la burrocratia es corrompible... Y no creo que el cielo sea corrompible... ¿O tú crees que sigan haciendo papeleos... Los del holocausto? No... Ya les falte... No... Ya acabaron... No... Yo creo que ya se acabaron... Acaban el trabajo en un día... Siempre... Sí... Estudiarán... Le darán... Talleres de... De dos semanas... Para que seas un burócrata rápido... ¿Tendrán que hablar a Celestiales o algo así? No sé... Yo... Yo... Yo digo que... Yo creo que lo crea ya con el trabajo... Digo que... Ha de ser... Nada más así de... Entras o no... Chingue su madre... Así... La fila, ¿no? Con una voz... Imagino que también hay un altavoz... Así como... El del lado de... El del lado de... El del lado de... Este... El del lado de... Se llama... Los de ocio... Por favor... Oye uno a todo lugar... Y... Va... ¿No? ¿Tendrán el idioma o seremos un solo idioma? El idioma universal... El inglés... A ver... Los ángeles han de hablar todos los idiomas... Así de... Ah... Esas... Es... Este... En la iglesia nos decían... Lo que estudies... El todo el conocimiento que tengas en la tierra... Te va a servir en la siguiente vida... Pero digo... Alguien que estudió gastronomía... Se supone que los cuerpos perfectos... No utiliza ya comida... ¿No? A lo mejor... Lo hacen de hobby... Cocinan... O comes... Nomás porque sí... O sea... No lo necesites... Pero dices nada... Por placer... Y no cagas... Existirán contadores... ¿Cuál crees que sea... La carrera... Para... Trabajar en la burocracia celestial? Sí... Por... Estudio que tienes sano todavía... La carrera... ¿Administración? En el cielo... A lo mejor sacerdote... Recursos humanos... Pero... Pero... Sacerdote ya no habría... Porque pues ya estás viendo a Dios... El sacerdote es para que... Te encaminen... Y creas en algo... Pero ya estás allá... Y ya lo ves... Te lo necesitan sacerdotes... Y ya no crees... Bueno... No, que ya lo estás viendo... También no... Sí creo... A lo mejor se convierte en otra cosa... Que tal si hay gente que no crea... Que lo esté viendo... Dice... Ay, estoy loco... Estoy loco... Tengo que hacer como... En la de... Ay, cómo se va a hacer pinche peluca... Que me gusta mucho... Este... Donde sale Robin Williams... Que se le mueren sus hijos... Y luego... Él se muere... Este... Ay... Cómo se llama... ¿Sí la vieron, no? Creo que sí... Creo que la ponían en la iglesia... Y que luego... Él se muere... Y luego la esposa se muere... Más allá de los cielos... Creo que sí... Es muy buena película... Es donde... El... Cada persona tiene un cielo... O sea... Es totalmente... Diferente... Estaba el cielo del hijo... El cielo de... El cielo de la hija... Que era como que... La recreación de un cuadro... Que a ella le gustaba... Y... Y... Este... La esposa se muere... Bueno, se mata... Entonces ella tiene un infierno... Entonces él baja... Al infierno... Por ella... Como Dante... Sí, más o menos... Nada más que... Sin tantas tetas... Cosas de... ¿Tú alguna vez has escuchado... Pláticas eclesiásticas... Que van a tu casa... A tocar la puerta... No, a mí también... ¿Nunca ha sido la curiosidad? No... ¿Por qué tu lado... Evangélico... Tu lado... Nunca se desarrolló... No digo que no crean eso... Digo que no estoy... No tenemos como que... Las herramientas... Para saber... Si es verdad o no... Sí... Eso... Y por ejemplo... Ya... De forma científica... Se comprueba... Que soy un dios... Y... Y... Y hay un plan... Ah bueno... Tú... Bueno... Tampoco me pueden jugar... Es que no crees en mí... Pero es que... No había pruebas... Y ahorita ya que... Pusieron la tele grandota... Que te muestra... Pues ya puedo creer... Ya creo en ti... Ya te creo wey... Ah bueno... Porque tú te das... Como inconsistencias... Para que... Los detractores tengan razón... Y los eclesiásticos... Que si creen... Te metían sus puntos... De que hoy podría ser cierto... Pues es que los puntos... Del eclesiástico es... Tener fe... Créeme wey... Créeme... Fuentes yo... Así... Fuentes yo wey... Y los otros... El otro punto... El otro es... No hay pruebas... O sea... Lo mismo técnicamente... Estaba la teoría de la que decía... Ahí salió una equipa... Que eran... Los 21 gramos... Algo así... Que cuando te mueres... Pienes 21 gramos... En automático... Ah sí... Son los pedos... Que te salen wey... Y la caca wey... O sea... Pero pensé que... Por la presión... Que tu cuerpo ejerce... Hacia afuera... Es el... Este... Aumentan un poquito de peso más... Y cuando estás aguadito... Ya no generas esa fuerza... Entonces... Si pones una vascula... Y le pones su mano... Pues... Pesa tanto... Le pones fuerza... Porque se supone que también... Tienes los desechos orgánicos... Alias caca... Que se te sueltan... Se te sueltan en el cuerpo... Ajá... Y como... Como pesan... Todo tu cuerpo con caca... Antes de morir... Agarra el metro en una bolsa... Y ya que te mueves... Ya otra vez te vuelven a pesar... Sin caca o con caca... Sí, exacto... Sí... O sea... Es como que muy variable... ¿No crees? Como dato inútil... Cuando te levantas... Después de dormir... Eres un centímetro más alto... Que cuando te vas a acostar... A dormir... Ah sí... Porque tu columna... Está como que... Ya así... Como que se destensa... Está como que... No aguadita... Sino que ya está relajada... Y por ende es un poquito más... Larga... Entonces con el caminar... Y todo eso... Ya la presión... Como que la va achatando... Ese centímetro... Y ya... La doy inútil... Le regalando doy... Ah mira... Muy buena la verdad... Eso la verdad... Ya... Otro tema... En fin... No se mueran... Asegúna... Con esto acababa... Que los amigos no fueron al velorio... Según la nota en internet... No fueron... Según... La foto... Sí, iban barrandeando... Yo digo que la foto la tomaban muy temprano y ya... Sí... O ni era la pinche foto del lugar... Hay muy poca gente... Aún... Sí... Tampoco es como que fue una fiesta... Bueno... El caso es que si van a embarcación... Tomen cuidado... Porque pues no mames... El agua... El agua te mata... Si no sabes nadar... O... Están moviendo Xochimilco... Ni idea... Dicen que hay partes de 3 metros... Otros que hay de 6 metros... Otros que luego te paras... Y pues te llega a la cintura... Es como irregular... Bueno... No salten pedos en embarcaciones... O no... O si van a andar pedos en una embarcación... Y pues ya... Tranquilícense... Despédense... ¿Ya? Ajá... Entonces... ¿Qué sigue? ¿Porquería? ¿Quieres? ¿Quieres porquería? ¿Ya tienes hambre? Sí... Bueno... La gente sí... Pues... Hoy la porquería que comemos... ¿Qué compramos? Pues... Nos... Escuchamos que ya han regresado los Twinkies... Fuimos al Oxxo... Y ahí estaban los malditos... Efectivamente... Y como iba a ser muy aburrido solo probar los Twinkies... Decidimos... Probar todas las versiones piratas de los Twinkies... Tuoncos y Tuoncus... Los Winkies y los Ronquies... Winkies, Ronquies, Yonquies... Y Espelunquies... Ese es un juego, ¿verdad? Bueno... Son tres marcas... A ver... Son tres marcas... Este... Que se llama... Do... Dollis... Do... Dollis... Dollis... O algo así... Ajá... Dollis de la marca... Hostess Dodis... Todo lo comprado en Oxxo... Ocho... Pero entonces... Está el Twinkie... Y está en los submarinos... La triada... Pues... Pues no bien, güey... En sí, los tres se parecen... La verdad... Seguro... El original es Twinkie, ¿no? Sí, creo que es el Twinkie... Entonces, ¿cuál quieres probar? Primero... No, pues... Vamos a probar primero... Los Twinkies... El original, ¿no? De comillas... Ah... Se supone... Son tres, ¿eh? ¿Casa para todos? Sí... Exacto... Ahí está... A ver... Textura es un pinche pan... Con... Rellenito así... Que dice que relleno... Pero la verdad... Huele rico, ¿eh? El relleno... Es muy mea... No, 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 no... Sabe rico... Es bueno... Yo te lo voy a poner en... Yo puedo... Te compro... Ok... ¿Qué tal? Está congelado y tiene como que una textura más durita... Sí... Pero sí, sabe bueno... Sabe dulce como... Como una mañana de abril... Como pan de elote... ¿Pan de elote? Pero sin saber elote... No sé si han probado el pan... Es la textura... Es la textura, ajá... Sí... ¿Los tres estuvieron al mismo tiempo en el refrigerador? Fue como una hora, yo creo... Ajá... Voy a tirar todo como este, tío... Ok, acá va... Este es el submarino... Aunque al mismo tiempo se siente más aguadito este... Este se siente más suavecito... Son muy similares físicamente, eh... Pero... Este se tiene... Se ve más rellenito, eh... Se ve más relleno este, eh... Me encuentro diferencia, eh... Sabe totalmente igual, casi... ¿Eh? Sí... Yo no sé si este estaba más viejo... O qué pedo... Y sin albur... Pero este estaba más duro, güey... Lo siento más reseco, fíjate... Sí, pero que se ha congelado... Los tres estaban cal... El Twinkie estaba más reseco... Es que nada más reempaquetaban los que tenían ahí abandonados en la fábrica... Capaz... Los que se caen... Son los submarinos... A ver... Y este es la versión pedorra... Ah, pues tiene como fresa este, mira... Es que este es de fresa... No, no, es... ¿Ese cómo se llama? Este se llama... Dolly's... De la marca Hooster's... Hostess... Se ve como un Twinkie, pero tiene algo rosado... Supongo que esa verá fresa esta madre... Ajá... A ver... El pan es todavía más suave... ¿Verdad que? Este es de más relleno, güey... El sabor es diferente, totalmente... No sabe a fresa... Pues sabe dulce... Sabe dulce... Muy dulce... Tanto el relleno es como una textura muy diferente a los otros... Como el pan se siente más suavecito... Más suavecito... Claro, no, se me hace un rabo... Sabor rico... No, no, no... Se me hace dulce... Y viene con esta cosa de... Perdón... Que me caga esto, güey... Porque siento que es... Mi dinero ahí... El pan no sabe tan rico como nosotros dos... Como dice este de... Don Chango... No como en todas las semanas... Más que... Fíjate que el pan este del Dolly... Como que se pegostea todo... Eso significa que es un pan chafa, ¿no? ¿Quieres pensar? Ajá... Como que no tiene tan buena... Buena consistencia... Ahora el sabor es diferente... Sí... Ajá... Digo, no tanto... Los demás saben como a cremita nada más... Pero este sabe... Sabe como a un dulce más acercado al helado... Que estos... Bueno, este es el Twinkie... Mira, retrasquilla... Mmm... Mmm... Probando otra vez los panes... En el Twinkie lo siento más porosito... Eso... Que en el submarino... A mí en lo personal... Me gustó más el submarino... Ajá... Eso mismo lo siento más suave... Es más suave... A pesar de que los tres tuvieran el mismo tiempo en el congelador... En el sabor son exactamente lo mismo... Nada más por la textura... Mmm... Mmm... El precio ahora... El Twinkie nos usó 15 baros... Los submarinos 15 baros... Y los dollies 16... Y además trae dos... Yo digo que era por la licencia que tiene ahí de Trolls... Que no sé qué es eso... Pero ahí tiene el... Una película pedorra de... Gringo, Blue... O Blue Sky... Quien sabe... Mmm... Pero... En orden... Mi orden es... Submarinos... Twinkie y... Igual... Igual... Totalmente igual... ¿Submarinos o no? Sí, submarinos... Sí, submarinos... Es que yo me pensé que iban a ganar los Twinkies... Porque pues Wonder... Pero ahora Twinkie es el Wonder... Y según George Wonder... Lo compró Bimbo... Huuu... Aunque saben muy similares hasta eso... Sí... En cuanto a sabor... Son casi iguales... Pero la textura... Fue por lo que... Yo diría que además era porque estaba un poco más viejo... Pero capaz que son lo mismo... Y además lo reempaqué tan diferente... Ajá... Grupo Bimbo... El Grupo Bimbo... ¿Y marinera de quién es? ¿De Bimbo? ¿No? No sé... Mmm... No sé... Es exactamente... La vamos a... Otra vez... Esta receta se les fue un guapo de más... Y quedó más duro por eso... Yo digo que tienen a un güey lanzando una moneda... Para ver si van a ser Twinkies... O van a ser submarinos... Sí... Te imaginas un vato vendado... Tiene un Switch y les hace... Y tiene muchos... ¿No? Sí... Y es una banda así... Con Twinkies y submarinos... A la zona de gato... Submarinos... Y tú... ¡Oh! ¿Cómo es Submarinos? Sí... Twinkies... Toda... Le aplaudo... ¿Cuál me voy a ir a comprar? Submarinos... Submarinos... Sí... ¿Cómo es? ¿Twinkies no? ¡Susmarinos! Es como la Pepsi, güey... Bueno, la Pepsi si la compro sola... Sí me empezó a gustar ya... Pero definitivamente... Esta no... No... Aparte que es más caro... Y son menos, güey... Sí... No, no conviene... Esa no... Si no trae ningún tazo... O una... Stickers o algo, ¿verdad? Para que valga más... Lávalo, lávalo, hija... Y págalo en el refri o algo... Sí, sí, nada más... Con los demás... Son Submarinos... 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 Son una buena... Sí... Ya... Y la quiebra... Wonder... Esa pendejada, ¿no? ¿Y la Cheve? Espérate, sí... Vamos a seguir continuando... ¿Eh? Deja hacerlo borracho... ¿Te la traigo? Sí... ¿Te traigo la tía? No, güey... Yo ofértelo... Para que no te estés cuidando la chingadreza... Sigue contando... Habla, 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 papá... Manténlo... Pues... ¿Qué les puedo decir? ¿Qué pasó? ¿Cómo no es para tener tu cabello tan sedoso? ¿Ocupó sedal? No es esa sedad que tenías una vez pasada... De hecho, yo se iba a hablar sobre el shampoo... ¿Ustedes qué shampoo usan? No está patrocinado, eh... No está patrocinado, eh... Yo no uso shampoo... No, no, no... No, yo nunca uso shampoo... Se nota... Vanart... Vanart... Es que a mí... Yo estuve tomando varios shampoos... Y de todos los shampoos... Yo antes pensaba que cualquier shampoo era lo mismo... Ya sea, el de Market Chedra, Wikipedia, lo que sea... No... Yo decía, entre más corriente, más ambiente... Y para mí todos serían iguales... El shampoo no aplica ese, güey... Pero estuve probando un chingo de shampoos... Que el Pantene Probe... Que el Kedatina no sé qué verga... Que el Sedal... Mecos de quien sabe qué cosa... Mecos de lo que sea... Me cocina... El Perplus... El... El Chafa, este... Que es uno de Sabila... Sabilé, creo que se llama... Con... ¿Esa no es una bebida? Que los... Tal vez... Ya todos tienen Sabila... El Fructis... Y... Yo empezaba a sentir... Es una fumo, güey... Fructileptis... Fructileptis... Que luego lo siento muy delgado... Luego lo siento muy grueso... Luego lo siento muy esponjoso... Entonces... Ahorita el que siento que me funciona... Es el Sedal... Cualquier olor... La verdad no sé qué hice... Con queratina para que no sé qué verga... Con aguacate para que no sé qué... Con chile para que te crezca... Es Cabila... Entonces... La verdad no sé... No sé si todos hagan... En verdad... Algo en específico... O nada más por el mercadotecnia... Pero a mí me gusta el shampoo... Y lo que descubrí... Es que... Es que yo no me peino... Pero entonces... Luego siento que el cabello... Pues está... Meio feíto... Entonces... Últimamente agarro el shampoo... Me baño... Y me peino mientras me baño... Con el shampoo puesto... Entonces... Cuando me salgo y se seca... Siento que se me queda otra vez esponjoso... Entonces... El efecto de... Peinarla mientras te bañas... Con el shampoo... Te da un efecto esponjoso... Y me gusta eso... Ajá... Venga bello... Pues es lacio... O no sé si es lacio o no... Pero está muy suavecito... Casi me encanta tu cabello... Es que... Claramente sí... Se ve chido... Sí... Te ves como Justin Bieber... Gordito... Y que ya está todo culero... Es esponjoso... No me gusta... Para mí el peor shampoo... Que provees ahorita... Es uno que se llama... Eh... Perth Plus... De la... Línea botánica... O... Gluten free... Algo así... Que son... Transparentes... Pero sí tiene que tener como que... Cierta validez... ¿No? Científica... Porque si no... Sería como un engaño al público... Sí... Sería penado... O algo así... Sí... Pues tal vez... Pero si te la vas el cabello con jabón... Te lo dejas súper... Eh... Áspero... Sí... O al menos mínimo... Tiene que tener lo que dicen que tiene... Que haga lo que... Dicen que haga... Quién sabe... Por ejemplo... Cuando ocupé ese Perth Plus... Que era botánica... No sé qué... Un... Un Perth Plus... Que era muy orgánico... Según... Lo ocupé... Y sentí que... El cabello me dejaba como... Cuando me puso con puro jabón... Muy feo... Entonces... Eso me lo... Lo odié... Entonces no sé que tenga los shampoos... Normales... Que cuando te lo pones... Te deja muy suavecito... Al menos el cerá... Te deja muy suavecito... Ajá... Y tú... ¿Gastas mucho en un shampoo? ¿Te preocupa eso? No... La verdad no... ¿Por? ¿Por qué? Diosote y a la verga... Vámonos... El shampoo banal es barato... Y es el que uso... Pero porque... Con eso... Pero tu cabello es como que más... Crespo... Ajá... Un poquito... ¿Lacio? No es como un poco rizado... Cuando está largo... Y se ve lacio... Cuando está cortito... Pero sí se me hace... Como que ondulaciones... Pero sí... Usos shampoo cualquiera... No importa... Yo me acordé... Cuando me dejamos el cabello largo... ¿No? Tú, güey... Rogelio, güey... Sí, bueno... Ay, que me atapa, güey... Jajajaja... Vamos a rockear forever... Jajajaja... ¿Usas gel? Forever... A veces... Ya no tanto... Yo no me causo un chingo de caspa, güey... Yo, Ana, uso gel... Cuando me lo... Recién corto... Porque luego no se me forma bien... Me da una conversión... No sé si sea caspa... Pero me da mucha conversión en gel... Su hermana... Lo que me es que me corta el cabello... Me dice que use... Spray... Pero no he comprado nunca... Jamás... De niño ocupaba spray... Ah, la Acuanet... Mi mamá... Pues dice... Pfff... Ya chinguesame... Vamos... Era que decía... FX de L'Oreal... Algo así... Yo... No, el clásico Acuanet... Que se chingaba la capa 2-1... Bien padrote... Es cera... Jajajaja... Y mi mamá... Así... Ay... Pero me da miedo... Porque si... Cierra los ojos... Porque... No... Es... Ah... No... No giras para arriba... Porque si te quedan las pestañas... Ya te quedan pegados... Ya... Maldita es verga... Y yo así... Ahora... ¿Por qué me echas de eso mamá entonces? Y yo así... Pfff... Jajaja... Y sale el que sigue... Y se sentía chido... Como quedaba con el Spray... Bien duro... Y eso... Parecía un casco esa madre... Y no se veía... Me lo se veía bien... Y me gustaba sentirlo... Como que... Tocaba el perro... Y decía... Eso es como piedra... Y me gustaba sentirlo... Jajaja... Estoy en mi primario... Jajaja... Hay un comercial... De Alberto B.O.5... Que era... Con otros geles... Y con Alberto B.O.5... Pero según... El comercial era que caía de un paracaídas... Bueno... De... En paracaídas... Entonces... El otro de cabello largo... Larguísimo... No se le quedaba duro... Porque utilizaba otros geles... Y el otro de cabello cortitito... Con Alberto B.O.5... Quedaba... Pues no se movía... Entonces... No mames... Casi nada engañoso... Jajaja... Y dice... Su puta madre... Muy chido el comercial... Pero... ¿Alguna vez... Que te haya importado... Los comerciales de cabello? No... Nada más... Me gusta ver el mame ese... Luego que nos salen... Artistas famosos... Como el de Selena Gomez... Casi cierto... ¿Cómo decía la frase? Así... Es que fue su meme también... Sí... Fue un meme... Y ya lo verás... Siéntete... Notarás la diferencia... Notarás la diferencia... Algo así... Ah... Ya... A mí... Hubo un shampoo... Solo que me llamó... Mucha la atención... Que era este... El... Head and shoulder... Que era... Este... De menta... Que según... Te daba... Este... Que se siente... Mucha frescura... Y la neta... Si te bañas con agua caliente... Y te pones esa madre... Ah... Si sientes un frescor... En la cabeza bien padrón... Y si te lavas la pussy... También se siente bien fresco... No había una promoción... De... En el Ricitos de Oro... De que encontrabas un lingote de oro... O algo así... Sí... Que te daban un... Es que... Había un shampoo... Para niños... ¿No? El Ricitos de Oro... Pero tenía adentro... Sin lágrimas... Ah... Cuando salió ese... Esos eran reales... Sí... No... No te... Ah... Después echas la bota así... Y no tardía... Yo siempre lo sentí para ricos... Y no alcanzables... Sí... Alcanzables... Estaba bien caro... Yo nada más... Una vez me bañé con esa madre... Fue en casa de otra persona... Ah... Cuando eras... ¿Quién querías bañarme? Yo también... Cuando eras bueno... Sí... Ya me acordé... ¿Tus papás... ¿Qué shampoo compraban? ¿Se ahorraban o le metían barba? Nada... Igual... Vanaron... Más barata que hubieran... Era la que quería mi mamá... La neta... Así... Quiero comprarme ese shampoo... Y chingue su madre... Y ustedes bañan con ese también... Y ya... Así no... Como el Lego del shampoo para un... Mamá y medio... Ajá... Pero... Cuando estaba bañada mi mamá... Veía que tiene un chingo de shampoos... Y nosotros nada más teníamos... El sote... Uno y ya la verdad... Marca shampoo... Shampoo... Nunca le dieron el peor del acondicionador... ¿Para qué verga sirve? Para acondicionar obviamente... ¿Pero qué hace? ¿Realmente qué...? Lo aplaca y... Se supone que... Mejora el cabello... Así cuando estás muy teoradizo o muy maltratado... Le da... Este... No sé... Tiene vitaminas tu cabello... No sé... Pero se usaba después del shampoo... Sí, del shampoo... Ajá... Y no deja tanta espuma... Me imagino que después de que estaba limpio el shampoo... Como que tenía nutrientes que entraban en tu cabello... Y va a ser más fuerte... Ajá... Puede... Puede... En el secundario... Recuerden que había una moda... Bueno... Es que nosotros somos... Bueno... Tuvimos un lugar de clase social media, media, baja... Entonces... Baja... Más baja que media... No sé si las mujeres tienen como esa aspiración a ser huevas y rubias... Bueno... Creo que hubo una época... De que mis compañeras usaban agua oxigenada para ponerse rubias... La verdad que pinches naca se ven... Neta sí, eh... Se veía... Se veía... Se veía horrible... Pero va a ser la despectiva... Pero se veía horrible... O sea, la vida de secundario ahorita con celulares... Ha de ser muy... Aburrida, ¿no? Ha de ser mucho ciberbullying... Pero así a todo lo que da, güey... Probablemente... Pero como que... Ya han de estar preparados para eso también... Ve a la... A una de las escuelas a la que les vendemos libros... Le vendemos drogas también... Le vendemos drogas de los niños... No, este... Cuando vamos a dejar los libros... Una vez fui... En la... En la... En el recreo... Ay, tengo una espalda, güey... Fui en el recreo... Y este... Un chico... Y tienen una... Una ley de que no se lo dejan en el recreo... Entonces... Este... Estaban... Socializando como animales ahí... Hablando como... Hablando y haciendo deportes como estúpidos... No, pero había sus... Estaban... Obviamente sus grupitos... Así se veía... Estaban platicando... Y decían... Fijaron... La verdad está chido, ¿no? Porque si no... Estarían ahí jugando Free Fall... O alguna mamá... O hablando con millones de personas... En vez de tres... Ajá, sí, también... En el recreo de la primaria... ¿Qué hacías? Qué huevo el recreo... En el recreo de la primaria... Pues tenía que meter a eso... Hablar... Pues sí, no había nada... No había maquinitos en la esquina... Ni algo así... A lo mucho... El que llevaba el Game Boy... O el Brick... De noventa y tantos juegos... Y tú... Ay, viendo como juega allá... Ese era rico... Pero también como que no se arriesgaban mucho... A llevar sus zapatitos... Sí, porque siempre decían... ¡Ay, si te lo roban, que es tu pedo! Sí, siempre estaba el Chaca ahí... En el recreo te hablabas con los de tu grupo solamente... O con los otros grupos... O menores o mayores... Por ejemplo, que en la secundaria... Sí hablaba con otros... Pero porque ya los conocía desde la primaria... O por el taller... Ajá, por el taller también... El taller te ayudaba... Multicultural... Y yo decía... ¡Ah, tú eres del D... ¡Uy! Estaba chido el taller... Sí, era como el club... Era lo más parecido a los clubes japoneses... ¿No? Pues se supone... Sí, se supone... Bueno, es que los clubes tú los escoges... ¿No? Que ahí... Bueno, ahí también los escoges... Pero es a huevo... Y en el club japonés... Y en los japoneses... Como que no siempre está el maestro... ¿No? No, de hecho no está el maestro... Es más por los alumnos entonces... Sí, es todo por los alumnos... Los alumnos... Sí, ellos hacen su pedo... Nada más que sí tienes que reportar las actividades que haces allá... Y creo que tienen fondos ahí en Japón... Para sus clubs, ¿no? Ah, creo que sí, güey... Y tienen que reportar en qué van a gastar... Y eso son... Qué chido, güey... Qué chido... En el primer mundo, güey... En la secundaria según como el club... Bueno, el taller... Aquí debería ver... Oiga, va eso... Que además es un viaje... Nos lo paga... Se empieza a reír... Pero el club nada más existe en las secundarias técnicas, ¿no? Me imagino... Sí, porque hay secundarias federales que según no... Que no tienen nada más... No tienen técnico... No tienen su himno... Qué ridículo himno, pero bueno... Según el que más... Pedacero era electrónica... Cuando según no hacía nada... No, no hacíamos nada... Nada... Estaba mecanografía... La geografía creo que lo siento... Pero pues si ahorita no hablan de Moderna... Ya, qué verdad... No, pues igual les sirve para tener un código secreto... Un código secreto entre ellas con sus... Sus palitos... No, este palito es M... Y el otro palito es N... Y... Como que el nombre más rebombante que era... Taller de costura y confección... Creo que ese es el más útil de todo... Creo que ese era el más útil... Peredo... Fue muy inteligente en escoger ese taller... Ah, ¿Naniel Peredo agarró ese? Sí... ¿En serio? Sí... Como le hacíamos bullying por eso... Salud a Daniel Peredo... ¿Y qué aprendió? Imagínate... Hacerse vestido... Al estilo hija... Pueden hacer cosas de hombres... Hacer una camisa... Existen los astres, ¿eh? No, sí, sí, sí... Pero... ¿Y por qué no puedo aprender a hacer vestiditos para su hija? ¿Qué sé yo? A chance ya le da hueva... Y prefiere comprarlo en Zara o algo... El hija hace preguntarle si... Actualmente... Ocupa ese conocimiento para hacerse vestidos... A su esposa o... Pá, pá, ese vestido... Ay, espérame... Deja, voy a moda de telas hija... Y agarra... No sé... Más tres de ají... ¿Cuál es la tela más cara? Este... ¿Será? No sé... Lino, lino es caro... Lino es caro... En el WoW lo haces y cuesta hacer lino... Ah, no, o sea, primera tela... La lino es más pedacera... Ajá, bueno, conseguí... Ajá, ¿y qué más? ¿Tú qué tenía que agarrarse? Computación, pero... Fue como que medio inútil... No haces nada en computación... ¿Por qué? ¿Por qué fue inútil? Es que ya sabía lo que me pudieron haber enseñado ahí... ¿Tú qué agarraste? Electrónica... No aprendí nada... No, nada... Solo los colores de las resistencias... Y ya... Y usar un protoboard así... Pero muy básico... ¿No pudiste conectar un foco a unos cables para hacer aprender? No... No, ya... Eso fue muy... Muy meh... Yo agarré lo que un hombre de verdad debe tomar... Tomé soldadura... Soldadora... Ahí sí aprendiste... Sí, sabe soldar a este güey... A ver... Soldadme esto... El mueble donde tengo mis aparatos... Ese yo lo hice... ¿De qué se está cayendo? ¿Cuál? A ver... Pero ese lo hice con... Y en el secundario aprendimos a usar soldadura eléctrica... Ah, ya... Que recuerdo que hay un libro de Dexo que nos hacían comprar a huevo... Que era este... Un libro de taller... No sé qué verga... Como de conocimiento básico para chambitas... Entonces recuerdo que hay... ¿De las chambitas o no? Chambitas... Chambitas... Chambitas para primer grado... Teoría de la chambita... Entonces recuerdo que... Introducción de la chambita... Teoría de la chambita... Hay una parte que decía... Dibuja... Tal cosa... Pero decía el texto... Dibuja mano alzada... Este... La herramienta que no sé qué verga... Pero tú qué entiendes por mano alzada... Yo siempre pensé que era así güey... Al principio así... Como que te sacaron de la palabra... ¿No? Pero qué es realmente... Es tipo... Pues a mano... Eso es ¿no? Para qué poner mano alzada... Así como tú decías... Cuando alguien hace algo... Entonces todos además lo ven... Y lo quieren hacer... Ajá... Como que es una... Que es mimetizar... O... Qué sé yo... Sí, tal vez... Pues es que no hay otro ejemplo... Entonces alguien dibujó... Ese... El maestro nos dijo... Hijo... Haga esa actividad de tal página... Entonces alguien... Cuando llegamos a esa parte... Alguien comenzó a dibujar... La herramienta... Pero con una mano alzada... O sea... Una manita alzada... Y la herramienta con su manita alzada... Entonces todo el mundo lo vio... Y la empezó a hacer así... Porque es que eso no es mano alzada... Además ellos... De ridículos... Entonces yo comenzó a hacer el dibujo normal... Con una herramienta... Entonces cuando el maestro empezó a calificar... Vio que varios... Serían estos dibujos con una mano alzada... Y la herramienta... Ajá... Le dijo... ¿Por qué se llama esto? ¿Por qué se llama mano alzada? Dijo... Es que mano alzada es... Dibujar normal... Con su mano... Es la forma como técnica de decir... Como... En vez de decir una hoja normal... Hoja tamaño carta... O hoja 4A... No sé qué es la diferencia... Entonces... No me acuerdo de esa mamada... De mis compañeros... Jajaja... Sí... Y yo comenté que... Eh... Y fui jefe de grupo... En... Mi jefe de grupo... Se encargaba de dar herramienta... Ah, pero... Aportar... Y de dar herramienta... Y siempre vendía soldar... Ahí en eléctrica... Ah... Una vez me dio pinches toques... Pero bueno... Como si no... Tú eras los que hacía... Como unos adornos de... Ahí tengo mi estrella... Mis velas... El que... El que dice... Vamos a material... Pero no... Nunca termina... Fue el Santa Claus con el reno... Así no lo acabé... Unas... Fui al taller... Y estaba soldando... Y me dio tanto miedo... Que cuando... Soldé... Si se te pega... Pues rápido lo quitas... Pero entonces lo puse... Se me quedó pegado... No lo pude quitar... Y dejé ahí... Y a mí como se empezó a fundir... La varilla... Y la varilla... Y la varilla... Pasó mi tío por ahí... ¿Qué pasó? Y se me quedó pegado... Y va rápido... Baja el switch... Y ya... Y ya la varilla toda... Derretida la verga... Jajaja... Así... Suena esa chido... Pero me gusta más la autogena... Y luego... Puso en práctica lo que aprendieron en el secundario... Pues computación siempre lo usa... Es como que la... Carrera del futuro... ¿Por ahí qué le enseñaban en la computación? Bueno... En computación enseñaban lo que era... Lo más como informática... Que es lo más básico... Lo básico es usar un Word... Y... Excel... Y esas son las... Dejense en el canal... Ya llegamos a la escuela... Eso era como... Un tipo de certificación... Lo que íbamos a hacer... Necesitamos que... Traigan... Un disquet... Y ya... Entonces la prueba era... Pasar un archivo... Y copiarlo al disquet... Un archivo que estaba en el escritorio... Le decía... Quiero que me enseñen cómo... Pasaría ese archivo a un disquet... Y tú pues... Le he hecho toda la vida... ¿No? Entonces pues... Copiar... Dijo... No, no, no... Así está mal... Dale click derecho... Y dale enviar... ¡Ah! Y dice... ¡Ay no mames! Tú así como que... ¡Ah! ¡Qué ridículo! Y ya lo hice así... Y ya me certifique... En... En copiador de archivo... Mamador... Era un título rimumbante... Para lo que era realmente... Mamador... Asistente computacional... Una madre así... Una pendeja... Técnico... Transferencias a dispositivos... Ópticos... Sin dispositivos magnéticos... Perdón... Ándale eso... Yo soy técnico... Técnico en duplicado... De imágenes y textos... Sacacopias... ¿Te gustaban las secundarias de época? No tanto... Fíjate... Yo porque tenía mi Play 1... Y eso era lo mejor de mi vida... En ese entonces... Es como que cuando vas a las secundarias... Los morros que van... Como que no saben qué pedo con nada... Esos nada más están viendo... A ver qué casteron... Buey... Yo sé... Ajá... Yo creo que eso... Matadero... Secundario de la chino... La neta... Ese es muy grabado con MTV... En secundaria... Sí... No yo... Yo con los videojuegos... El Play 1... Fue mi época de secundaria... También... Mamá... ¿En secundaria conociste a este güey? Sí... ¿Sí? ¿Y el mismo grupo? No... ¿O fue por taller? Por taller... Yo iba en el... No... Tampoco... Yo no iba en tu taller... No yo... No yo... Yo conocí a Rogelio... Y Rogelio nos presentó... Ajá... Y ya... Pero si no iba en el mismo salón... ¿Cómo se contactaban? ¿En qué momento se reunieron? En el recreo... ¿En el recreo o en el receso? En la secundaria no nos juntamos... Técnicamente nos juntamos afuera... Afuera, sí... Haz de cuenta que Rogelio... Lo conocía de la primaria... Entró a la secundaria... En la secundaria... Creo que nada más aguantaba... Hasta segundo grado... ¿Rogelio? Sí... Menos que la federal 4... Son de lo peor... Ahí va la gente que no quede en las escuelas... Ahí va la colera... Ahí va lo peor de lo peor... ¿Pero realmente era así o que no? No... Lo peor de lo peor... Estaba en todas las escuelas... Sí... Siempre hay un puntito... Ahí negro... Pero en la federal... Sí... En las federales... Que es lo que no enseñan... Que las técnicas... Bueno, no técnico... Pero... En la federal... ¿Cómo se sustituyen eso? No sé... Me imagino que no tienen talleres... Y ya... Es todo... ¿Ya puedo hablar de las caricaturas? No... Qué rico... Arandear más en esto... Entonces no... Entonces... Shampoo no shampoo... Shampoo barato... Shampoo chingón... Ya te dije que yo me baño constante... Porque pues pobre... Bueno... La verdad no quiero gastar en shampoo... Gasto... Me compro... Como 20... Esto es a la semana... Dicen que lo mínimo... Puede ser que te... Enjuagues el cabello... Con jabón neutro... Y ya... Sí... Y el sote es neutro... Así que... Ya con eso las armas... Para que te quede el cabello limpio... Que es lo importante... ¿No? Mira que es en shampoo... Yo utilicé en el pinol... Lavatastes... De sandía... La verdad... Dicen... A mí no va a ser... Pero cuando un perro tiene sarna... Si le pones de ese shampoo... Puedes curarle la sarna... Lo salvas... Con salvo... Con salvo lo salvas... De la sarna... ¿Me dirás? Dicen... Pero no... Nunca lo he probado... Yo prefiero... Fuente... Créeme, güey... Fuente, créeme, güey... Créeme, soy veterinario... Estudié un semestre en veterinaria... Salvas a Michelle... Que es veterinaria... Ella sí estudia veterinaria... Creo... No creo que vea esto ya... No, ya creo... Saludos, si es que sí... Ya terminó, ¿no? Creo que terminó... Sí, ya... Ah, no sé... Creo que... No sé... Hay que preguntarle a Michelle... Oye, ¿qué pasa en la carrera? No... Creo que como que vi fotos... De su graduación... Pero no estoy seguro... Ah, bueno... Saludos... Saludos a Michelle... Saludos a Michelle... Este... Ya puedo hablar, entonces... Chelo... Tú ya... ¿Vamos? Yo creo... Si no están juntos, creo... No, ya valió eso... Llegó mi playera ahí... De café y chelo... Bueno... Anyways... Y entonces ocurrió... ¡Uh! ¡Un momento! ¿Dices que viste a Finster? ¿La Finster de compras? ¿En el supermercado? ¿Como persona normal? No puede ser cierto... La historia de Spinelli podría ser cierta... Pues los maestros son humanos... Por lo tanto deben comer... Dormir... Y quise ir de compras... Ahora, ¿de qué vas a hablar? Hoy voy a hablar de una caricatura... Que yo consideraba así... Caricatura para ricos... Porque obviamente la vas a pasar en cable... Pero ya luego... La televisión abierta... Dijo... No vas a apiadar de ustedes... Pinches pobres... Entonces fue... Recreo... ¡Chun, chun, chun, chun! ¡Creen, chun, chun! ¿Te gusta Recreo? Sí, madre... ¿Te gustaba Recreo? ¿Te gustaba Recreo? Sí, me mamó mucho... Sí, te gustaba Recreo... Bueno, tuvo 65 episodios... De 127 segmentos... Fue del 97 hasta el 2001... Eh... Fue hecha por... Paul German... And Joey... Pinche nombre... Y por el ser... Anzolabegir... Anzolabegir... No sé... Aquí dice... Ese vato... De Joey... Anzolabegir... También estuvo... Involucrado en Rugrats... Y en otras series... El otro... Nada más hizo... Otra serie que se llamaba... Joey en el espacio... Algo así que era como... De una escuela en el espacio... Que también pasaron en el... En el Disney Channel... Pero pues creo que nadie la recuerda... Estaba muy mea... Bueno... Recreo... ¿De qué trataba? Pues era la... La vida en... En el recreo de estos niños... Y que en el recreo había una sociedad... Que eran como... Mini adultos, ¿no? Porque había unos niños que se la pasaban haciendo hoyos... Otro que... Otra niña que se la pasaba colgada... Poniendo en riesgo su... Salud... Porque pues... Estaba todo el día colgada boca abajo... Había una niña que estaba en los columpios... Había una sociedad... ¿Cómo se llama? No aristocrática... Sino ¿Cómo se llama? Una monarquía... Porque había un rey... Se supone que era el que decidía... Si disfrutabas el recreo o no... Eh... Había clases sociales... Porque primero en los kindergartenos... Eran como animalitos... De ahí los de primero... Y de ahí hasta sexto... Que ya eran como que el top de la elite... De la socialite... Kindergartenos era un buen gentilicio... Kindergartenos... Así estaba hecho... Ah los kindergartenos... Y eran loquitos... ¡Aaah! Pues... Recreo pues se centraba también en las aventuras de estos seis chamacos... ¿Seis? No recuerdo que me los cuento... Uno, dos, tres... Y seis... Era... 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 El negro... Porque pues había que haber un negro que jugaba... Que era muy atlético... Porque pues racismo... Estaba el gordo... Que probablemente era gay... Que era muy bueno... Era este... Le gustaba el arte... La poesía... Y... Y bailaba ballet... ¿Vijay? No recuerdo los nombres... No recuerdo que era mi Vijay... Tijay... 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 Timothy... No sé qué cosa... Creo... La machorica... Estaba la... Creo que asiática machorra... Que probablemente era lesbiana... Spinelli... Estaba la... La flaca... Este... Que era... Científica... La inteligente del grupo... Y que hablaba así... Y que... Porque tenía dientes... Obviamente... Estaba el... ¿Qué era? El morro... Que su papá era militar... Así pero con una... Venía de una familia... Muy estricta militar... Y que probablemente... El también quería ser militar... Bueno... El si quería... Y el principal... Que era como que... El bonachón... El... El que se llevaba bien con todos... Y que pues... Era el líder del grupo... Que siempre andaba con gorra... Hacia atrás... Y pues... La vida trataba de ellos... Y... Luego se centraba en cierto... Así como... Un episodio sobre los mineros... Otro episodio sobre el rey... Este pendejo... El que estaba en la cima... Del juego de tubos... ¿No? Hubo un episodio donde Spinelli... Se pone a dibujar... Spinelli... Spinelli... ¿Algún episodio que te haya gustado? Me gusta el episodio de Spinelli... Cuando... Cuentan que es una Ashley... Ajá... Ah... Sí... Eso chingó en ese episodio... Ajá... El día rosa... No sé cómo se llama... Pero... Creo que lo intenta... ¿No? También hizo... Hay un episodio del beso... Porque creo que de un morro... Que vio que su hermana... Que era mayor... Estaba fajoneando... Y ya fue ahí... Le cuenta... Es que si es así... Se me paró el pito... Y ya entonces... Entonces así... Ah... No mames... Y entonces... Quieren ver que... Por qué los adultos se besan... Entonces... Agarran a Spinelli... Y a TJ... Y a... Pues dan un beso... Pues al parecer les gustó... Porque pues ya... Adultos... Pre-puber... Un episodio que te ha gustado... Que recuerdes mucho... Iba a decir... De los Ashley... Un capítulo donde... Eh... Creo que... Tienen que desmantelar... Su organización... De los... El recreo... Y se viene un chavo... Que es un agente del FBI... Secreto... Que es un señor ya grande... Pues baja por un niño... Y se la creen wey... Ajá... Y se infiltra con los niños... Ay... Que chavos... Pero al final era un pinche ruco... Que no me acuerdo que... Si era para desmantelar el recreo... O algo así... Querían ver cómo era la vida de los niños... Wey... Que había algo que le hacen... Un documental también... Pero... Mi episodio favorito... Es uno donde... Bueno... A mí me gusta mucho... Lo que son los roedores... Los cuyos y los hamsters... No tengo uno... Porque pues no tengo cómo cuidarlo... Entonces este... Eh... En la clase... Siempre pues tenían un hamster... Y había alguien que lo cuidaba... Pero un día... Llegan... Y que creen... Se les muere el hamster... Entonces... Eh... Se supone que creo que... Nada más la clase del cuarto año... Con... Este... Tenía el hamster... Los otros... Los otros grados... Creo que no había tenido otros animales... Pero pues el hamster era chido... ¿No? Entonces... Le hacen velor al hamster... Y van los de quinto... Porque no... Que a mí me gustaba mucho ese hamster... Y va... Creo que va el rey Bob también... Y... Y van... Otros... Incluso creo que la... Chaofer también va... Porque también estudian en esa escuela... Y... Va un chingo de gente... A ver el hamster... Pero resulta ser que... Este... Llega gente ya vieja... Dicen... No mames... ¿Cómo va a ser que... Va a ser el mismo hamster... Si el hamster nada más duro en 3-4 años? Y resulta ser que los maestros... Tenían un complot... Que siempre llegaban antes... Veían si el hamster estaba vivo... Si estaba muerto... Agarraban y cambiaban el hamster... Y los niños nunca se daban cuenta... Pero llegaba... Llegó creo que hasta el director... Y decía... No es que ese no es el hamster... Porque el hamster que... Yo cuidé y quise... Tenía manchitas negras... Y el director... No... Yo me acuerdo que el hamster... Que tenía era blanquito... Y así... Entonces... Para ellos era como que... No era ese hamster frontal... Sino la idea del hamster... Que ellos... Que ellos querían... Y al final... Hacen una remembranza... De todo el tiempo que estuvo viviendo el hamster... Ahí cuando fue el hombre a la luna... Cuando estaban haciendo los... Este... Las prevenciones... Por si caía una bomba atómica... Y estaba un niño así... Cubriéndose abajo del... Escritorio... Pero va... Y saca el hamster... Y está todo el hamster... Ese episodio... Me gusta bastante... Ahí lo tengo que grabar... Lo tengo que grabar en una VHS... De tanto que me gusta... ¿VHS? Sí, en una VHS... Me mama ese piezo de... Pero pues... Era una buena serie... Tuve una película... Pero... Me chocan las películas... Donde son adultos versus niños... Así de que... Creo que querían tumbar la escuela... O algo así... Entonces... Van como un equipo disquesuado... O algo así... Pero van sin armas... Entonces... Los niños usan sus habilidades... De niños... Para evitar que... No se les avientan cápsules... Y cosas así... Y algo... Ay no... Ay no... Ay se van... No se... ¡Pam! ¡Va la salmó! ¡Va la verga! Bueno pues... Me quedé bien el chismoso... ¿Cómo se llamaba? Randall... Randall... Ah la impresión de la guerra de terrones... Que según este... Había... Supongo que se armaba la guerra de terrones... Que eran bolitas como de tierra... Y que... Como almendrazos... Pero pues región... Primera clase... ¿No? Pero alguien aventó una piedra... Ah de veras... Entonces eso no se hace en una guerra de terrones... Y... Ah la verga... Y... Ah... El vato dice... Que fue Ashley... Este... Spinelli... La que le aventó la piedra... Y... Entonces no... ¿Cómo va a ser? Eso es... Eso es pecado güey... Eso es un tabú... Y resulta ser que... Este... Ashley creo que va y le dice algo a la doña que cuidaba el recreo ¿no? La viejita esa que estaba toda jorobada... Y... Y la doña le dice... Ah bien hecho Ashley... Y el vato vio que la felicitó y dice... No mames yo todo el día ando de chismosa... Y a mí nunca me dice... Oye bien y nada... Entonces él aventó la piedra para arriba... Le pegó... E hizo creer que a los demás que la había pegado... Ese pieza también sería un perro... Este de Spinelli... Sus hermanas eran una Ashley... Fue una Ashley... Pero no tenía hermana ahí... No me acuerdo... El hermano del negro era un nerd... Pero todo el mundo le tenía respeto... Porque decían que era muy chido... Cuando un día llega... Dice no mames pero es que es un nerd... Pero al parecer era muy respetado ahí en la secundaria... Porque era muy inteligente... Entonces ayudaba a todo mundo a pasar así... Llegaba un vato así de que... Creo que le quería romper la madre al negro... Pero llega su hermano y le dice... ¿Cómo que lo vas a pegar a mi hermano? No te voy a ayudar con tu tarea... Y dice... No, 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 no es cierto... Perdón, era Coto... Y va y le pega al que quería... Al otro que lo estaba acusando... Ya ves vato... Me van a ayudar por mi clase de matemáticas... Y ya se va... Y resulta que ser nerd es cool... Al parecer... Sí, no sabían... Sí... Y también era parte donde juegan el rol... También está chida... Estaba chida la serie... Sí, era muy buena serie... Y ya... Este... ¿Quieres que la pongan en Disney Plus? Ojalá... Estaba chida... Pero va a echar... Chutársela toda... No está Netflix... Y luego hubo... Otra temporada así con poquitos episodios... Creo que es... 12 nada más... Pero ya tenía otro... Como que los colores cambiaron... Y ya como que... No... Ya hasta cambiaron las voces y todo... Y no me gustaba nada... ¿Y qué acabó? Pues pasan a quinto grado... Pasan al receso... No, pasan a quinto... Y se supone que ya... Pues ya tienen un poquito más de estatus... Los morros... Y cambian a Rey Bob... Ya era otro... Porque pues ya estaba en secundaria... Pero se supone que... De todas maneras... Cuando eres Rey... Bueno... Fuiste Rey... Vas a la secundaria... A ver qué pedo... Pasas al patio... Y decirle güey... A instruir al nuevo Rey... Y dices... No, está mal... No, está mal... Pero me gustaba todo ese pedo... Y no había un creepypasta... Del recreo... No, probablemente... Pero no como en el... Que todo era un sueño de BJ... Que pegue las piernas... No, no sé... Que todo era un limbo... Donde no crecían jamás... O algo así... Era una prueba del cielo... Del recreo güey... Pero bueno... Ahí pueden decirnos... Su episodio favorito... A mí me gustaba bastante... Pero yo la primera vez... Lo vi en Disney... Cuando... Pues que el canal TV Azteca... O el canal 7... Tenía su sección de Disney... Ajá... Y pasaban esa... Y también la de... Club Disney... Club Disney... Pasaban esa... Y creo que la de... Hakuna... ¿Cómo se llama? Timon y Pumba... Y no, creo... Otra serie... Pedora creo... Y ya... Me gustaba mucho ese programa... Club Disney... Sí, yo también... Había... Había... Creo que cuando... Hacían tours a... A Disneylandia y... Y... Hablaban sobre... Bueno... Mostraban un poquito de lo que era Disney... Para la gente pobre... Que nunca iba a poder ir... Entonces así de... No, pues este... La casita de los horrores... Y cómo era la casa de los horrores... Y todo eso... O que... Abrieron tal atracción... Y todo eso... Me acuerdo que hicieron un especial... De cuando hicieron el árbol ese... Que tenía animalitos... Que pues nunca lo vi... Porque yo creo que lo están quitando... Era un árbol enorme... Que tenía... Este... Este... Animalitos tallados a mano... No sé... Cómo se llamaba ese pinche... Me gustaban mucho Club Disney... Porque era... No son las caricaturas de Disney... Sino... Era... Los hosts mexicanos... Producción mexicana... Ah, la tropa Goofy... También lo pasaban... Para hacer cosas... Este... Para el mercado mexicano... O latino... Se recuerda a los chavillos... Sí, a los chavillos... Ah, chido... También como... Una especie de nintendomanía... Pero de Disney... Ajá... Y hasta crecieron en ese programa... Creo, eh... Sí... Estaban bastante en ese programa... Pero pues... Este... A mí me gustaba mucho el recreo... Me gustan las piezas... Pero me empezó por... A las de cáncer... Siempre ha sido... ¿Por qué le cambian el nombre... Primaria, recreo... Y secundaria, receso? Porque... Se supone que ya es como que... Más serio el asunto... En España tiene un nombre bien raro... ¿Cuántos nomes te llamas? El descanso... La hora del no estudiar... Ahora es una secundaria... ¿Cuántos nomes tienen el recreo? ¿Cuántos nomes tienen el recreo? El despabile... Algo así en España... El descanso... El des... No sé si vieron el video de la niña... Que va en kinder... Y le preguntan a su mamá... ¿Qué hizo? Ah, sí... Ah, el desmadre... Ah, en España se llama... La banda del patio... Sí... Así se llama... La banda del patio... En acento español... Pes borro... Está en lo correcto... Es una banda... Es una banda... Y está en el patio... Que el patio no era... No se veía tan grande... Que lo veían en la escuela... Desde fuera... Pero por ahí no hay razón... Sí... Hay un episodio donde hacía mucho calor... Y que quieren abrir la... La llave de los aspersores... Y caminan un chingo, güey... Más medio... Pero bueno... Diez o diez de esa serie... Sí... Ey Arnold... O recreo... Que fíjate que Ninja me dijo algo... Y... Ey Arnold tenía un host... Bien chido, güey... No creo que como se llama el compositor... Pero hace cosas bien chingonas... Y ya... Ajá... ¿Qué sigue? No sé cuál preferiría... ¿No? Yo me inclino más... Pobre Ey Arnold... Recreo es muy buena... Pero me gustó... De Heron Housh el dibujo... Que era como muy smooth... Los trazos... Y la... Y la... ¿De cuál? De Heron... Ah... Y la recreo era como que muy crudos... Como tipo Rugrats... Por ahí le iban... No... Siento que Rugrats era un dibujo más... No el dibujo sino como el coloreado... Creo que eran más limpios... Del recreo... Sí, eran más limpios... Más detallados... Sí... Como que siempre estaban en el molde... Ajá... Pero sí creo que a Heron... Preferiría que esos dos... Que el recreo... Pero el recreo es muy buena... Yo creo que el recreo... ¿Sí? ¿Te gusta más recreo? Sí... Estaba más divertido... El intro estaba bien perro... Ajá... Creo que era porque era más divertido... Es que... Es que Heron Housh te hacía pensar... Sí... Había un episodio de Heron Housh cuando aprende karate... Estaba bien perro... Hay uno de terror también de Heron Housh... Me acuerdo que uno de los morros... Donde cuentan la historia... Donde cuentan historias... ¿No? Ajá... Yo que sí... Le decía que le daba mucho miedo a ese episodio... Sí... Había donde cuentan la historia... De un jinete en un parque... ¿No? Que no tiene cabeza... Ah... Creo que sí... Un cochero o algo así... Y la del tren fantasma también estaba chido... Mmm... Sí, estaba chido... Ahorita nos aprendimos que la azufra... Huele a pocos podridos... Ándale... Sí... Bueno... Ahí nos pueden decir que episodio les gustaba el recreo... O si no les gustaba... O si les gustaba... ¿Qué más? ¿Qué opinas de comercial de Game Trails... De... Parleviando a... Supercampeones? Ah... Sí... Estuvo bueno... Está chido... Sí... Pueden mejorar... Pero... Sí, pueden mejorar... Pero la intención fue lo que vale... Así que... Pero no es como flash... O habrán pedido como que... Quién sabe... Bueno... Tú puedes hacer una caricatura de fútbol y ya... Pero obviamente se ve muy inspirada... Sí... Muy inspirada... Puedes inspirarte... Y esos morros tienen un problema con el Gator... Y todo... Mucho Gator ahí... Sí... Eso sería malo tomar mucho Gator... Sí... Pues es azúcar y sodio... Mucho sodio... Tiene mucho... Tiene mucho sodio... Sal necesarios para... Para el cuerpo... O sea... Sí... Pero cuando no vas a ser consumiendo... Yo digo que... Al menos una vez en la semana... Sí me eché un Gator... Yo no... Yo compro el piretero... ¿Cómo se llama? El... 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 No hay otro más piretero... Este... Que lo venden a Guadalajara... Se me fue el nombre... Ah... Pues era como 10 pesos... 5 litros... Se me hacen lo mismo... Se me hacen igual... Desde cuando sabón... El Power me gusta mucho... El rojo... El azul... Azul por mucho güey... Yo también el azul... El azul... Todos los demás... Así... Sí... Pues ya tiene rata que no pruebo... Así que... Mi opinión es valida... Yo he probado todo... De electrolitos... El electrolito... Tiene una variedad de sabores... Como que... Ah... Creo que hay uno de... De coco... Coña colada de kiwi... Con fresa... Uva... Este... Jengibre con canela... Un... Mamá... Así me diga... Pongo mucho maracuyá... Y cosa... Uva... De todos los... De todos los... Este... De electrolitos... Y... ¿Cuál te gusta más de marca? No he probado muchos... Ya no me acuerdo... Son pocas... Powerade... Electrolitos... Ah... De todas las marcas... Ajá... Yo creo que sí prefiero... El Powerade... De lo que me acuerdo... Sí... Yo también... Es que siempre agarro el Powerade... Me gusta mucho la fuente... Que usan y ya... Jajaja... Creo que porque es... Es como un litro... Por 20 pesos... Y... Es más barato... ¿Y no sería mejor... Abrir una botella de agua... Y meterle un sobre... De vida suero oral? Sí... Pero sabe... Feo... Exacto... Eso es verdad... Pero tiene un bebé... El electrolito sabe chido... Jajaja... Eso se fría... Jajaja... ¿De qué? Ah... Es verdad... Sí... Oye... ¿No teníamos temas chidos? Sí... Supone... ¿Para qué hacemos el puto geocie? A ver... A ver... ¿Dónde es? Ah... De la maestra del kinder... ¿Qué opina la maestra del kinder? Que espantó a los niños... Espantó a los niños con... ¿Cómo se llama? Con el grito de la llorona... Con el grito de la llorona... ¿No es pasado? Los niños se ven bien... Súper escamados... Bueno mames... También... Es como poner... Imagínate unos kinders... Y le pones el video de bodice a la morsa... Güey... Los traumas para toda la vida... Güey... Pero... Ahí lo estúpido es... Que se robaron la escuela... ¿Pero neta hubiera sido por esta madre? ¿O porque quebraron... Y casualmente quedó con todo? A lo mejor eran varios problemas... Y eso fue como que el detonante... Ajá... Yo creo que en todo caso... Por las despides y ya la verga... Pues sí... La estupidez fue que lo grabó... O sea... ¿Para qué lo graba la misma maestra? Ajá... Me acuerdo que en nuestros primarios... Luego iban maestras sustitutas... A contarnos ustedes el terror... O cosas así... No sé si se acuerdan de eso... ¿No que les tocó? No... ¿Tú que ibas en la primera que yo? Después... Pero no... Me tocó una maestra que hacía como... Relajamiento para los niños... Así que nos ponían... Relajamiento mal... Que lleva tu colchita... Y que... Ponte en cuatro... Y tú rebas respira güey... Ajá... Como nota... Personal de tú y yo... Esa... Hermana de la... De la del libro de... Medicina... ¿En serio? Sí... ¡No mames! Bueno... ¿Cómo? Bueno... Exacto... Luego te cuento una... Yo te... Hay una maestra sustituta... En cuarto año de primaria... La maestra original... Pues estaba embarazada... Entonces dio a luz... Llego de maestra sustituta... Y ves que le dan 40 días previos... Y 40 días después... Te da a luz... Entonces... Estuvo 90 días con nosotros... Dos o tres meses... Y pues... Un bimestre... Es donde... En la primaria cada bimestre... Te hace un examen... Que tiene un promedio... Entonces... En ese... Es como... Llegó a la mitad del primer bimestre... O segundo bimestre... Las calificaciones venían... Siendo malas... Entonces... En el bimestre de ella... Se enfocó en subir las calificaciones... No sé si quería la plaza o no... Pero los alumnos que no teníamos... No llevábamos las tareas... Y bueno... Les doy la chance... Que en el recreo hagan la tarea... Y me la pasen... Y constantemente... Cada semana... Hacíamos como... Exámenes... Este... De aprendizaje... Para que... Pues aprendiéramos... Lo que estábamos aprendiendo... Entonces... En ese... En esa... En esa... Vivenza con ella... El más burro... Que... El burro... Pues se acaba... Que es reprobado y demás... En ese... Nadie reprobó... Y todos sacamos... El mínimo eran 8... Y los 9 y 10... Entonces... En ese periodo... Todo el mundo subió... Entonces todo el mundo tenía la mesa... Como que aquí... De que es... Oiga... ¿Por qué con ella? Que es su instituto... Porque él subió un chingo a los alumnos... Sin calificaciones... Porque la otra... Pues... De vale verga... Entonces... Después vi a la maestra... En otra escuela... No sé si en verdad... Estaba buscando plazo o no... Pero neta... Con esa maestra... Ya estaba grande... Pero... Su chamba... Como era muy estricta o algo así... Para hacer bien su chamba y... Ah no... Pues mi maestra sustituta... Llegó un día... Y no sé por qué empezó... A decir cosas de terror... Y dijo... ¿Qué prefieren? ¿Clases o historias de terror? Y pues... Obviamente... Todo el mundo eligió las historias de terror... Contó como... Tres historias que habían pasado reales a ella... Y al día siguiente... Ya no regresó... Murió... Empezó colgada en el celno... Y así fue como... Morió... Hace como azúcar a todos los niños... Maestra... Maestra... Cuéntenos más... Rejueves... No... Y desperté orinado... ¿No? Yo me acuerdo que en primaria... Hubo también una de las maestras... Así que estaba haciendo su plaza... ¿Eh? Y... Había... Como un papel así... Como tipo telilla... Que se supone que... Ella te iba a hacer un dibujo... Y tú lo podías colorear... ¿No? Pero una madre... Así como este abuelo... Y en ese entonces... Estaba pues los caballeros del zodiaco... Y dijo... Pues al niño le voy a dar caballeros del zodiaco... Afrodita... A mí me dio a Sean wey... Yo le dije wey... Yo quedé pegado a Sushiru... O otro más... Pero a Sean... Fui el único al que le dio a Sean... Así que está el putito... Y dije... ¡Mames! Todos tenían a... A este... A uno dorado... O algo así... Sean... Tama... El puto... Ya es mujer... En la nueva... Ya es mujer... Bueno... Esto ya ha sido... Pero... Entonces me cago... A ver... Cuento la historia de... ¿Estás homitada o qué? Tenemos 15 minutos... No sé... Me mareé... Y tenía sueño... Se me juntó y me quedé... Realmente... Los temas que teníamos... Estaban como que irrelevantes... Así que... Como todo wey... Ya pasen a los saludos... ¿Qué pasó en el Amazonas? ¿Suevivió? ¿O qué perro? Sigue quemándose... Sigue quemándose creo... ¡Qué culero! Ni se hizo que tenía... Es una semana wey... No mames... Que es Chicago... Yo digo que ya... Planean su vida... Como a 3 años nomás... No piensen en comprar... ¿Quieres acabar tu juego rápido ahorita? Antes de que... Llevo semanas... Con Octopath Traveler... Y no puedo... ¿Te gusta? Sí, me gustan... Pero... ¿Verdad que es Final 6 esa semana? No... Bueno, sí... Pero no... Es que yo lo vi... Final 6... Se ve como Final 6... Pero en historias... No tiene nada que ver... Está como que muy diluida... Pero está bonito... Y sí... Entretiene bastante las peleas... Ah bueno... Pero no como Final 6... No... Como Final 6... Final 6 es... El perfecto para mí... ¿Qué opinas de la música? La música que está muy chingada... Sí... Sí... Te voy a repetirlo... Es muy buena música... Y... Pero Final 6... Sale de eso... No, entonces hay más temas... Yo recomiendo que los que les gusten los RPGs... O jueguen un Dragon Quest... O Final 6... O jueguen Call of Duty... Jueguen Call of Duty... Call of Duty... Y fíjate como que abandonaron... Final 6 es muy gacho... Porque hicieron un remake del 3... Del 4... Del 5... Bueno... Más o menos del 5... Ajá... Y el 6 también... Como que hicieron ese remake feíto... Pero ya no... Hicieron el remake... El 64... 3D... Ah no... El que salió para Android... No... El que también creo que lo venden en PC... Está bien culero... Se ve feo... Sí... Pero igual si lo jugarían después... Tal vez... A ver... De rápido... Nintendo Direct... ¿Qué dice que te gustó? Ah... A ver... Es cierto... Nintendo Direct... Aquí pon videos de Nintendo... Y pon imágenes de Nintendo... Copyrights... Que grandote... Expandir el espacio de este podcast... Eso ahorita... Sí... Pero... Este... Mira... De Nintendo Direct... Me dan las ganas de un puto Switch... Porque está bien bonito... Lo del Animal Crossing... ¿Tú quieres comprar Animal Crossing? Sí... Animal Crossing... Lo voy a comprar el día uno... Vas a comprar... El Animal Crossing puto... Vamos a comprar Animal Crossing... A mí cero... Pero porque ya sé... Tú y Roll... Es que me llama la atención... Algo tiene... O sea... Es que... Para juegos así... Pues el... Este... ¿Cómo se llama el Faro? Un mundo 8Bit... ¿Cómo se llama? El Star The Wallet... El Star The Wallet... Dicen que sigue rompiendo a madres... Ese pinche juego... En cuanto a eso... Ah... Pues lo compras... Si lo jugamos en multiplayer también... También... Y ahí lo tengo en PC... Y nunca lo he tocado... Creo que me lo regaló Margo... Saludos a Margo... Y nunca lo he tocado... Es que... Creo que llegué... Me abrumó... Dije... Hace un chingo de cosas por hacer... Pero... Tampoco tienes el... El... Límite de tiempo... Así que te puede tardar... Lo que quieras... ¿Ah sí? Ah... Es como en Hardware Monkey... Tres años puto... Te llena el fonami... Te manda la verga... Tres años... Te quemas el Amazon... Yo quiero jugar eso... Y lo de... El intro de... De Terry... Para el Smash... Ah... Estuvo muy chido... Estuvo muy chido ese intro... Como que... Nadie hizo mucha faramaña... De los que juegan a Smash... Pero... La comunidad de... Fighting Games... Como que así está emocionada... Sí... Voy a citar... México está en todo el tope... Güey... Porque México... Es fan de la Kino... Te Kino Fighter... Aunque yo sí quería el Nakoruru... Pero bueno... Es lo que le dije... Vete... Dije... De Nakoruru... Güey... Y cuando dices... ¡Ah! ¡Nakoruru! Pero se le fue la cartita... Estaba como muy... X... ¿No? En ese juego... Sí... Yo... Lo que bueno... No me gustó... Es que ese... Hubiera estado chido... Pone como segundo anuncio... Sin ponerle... El agotipo de Smash... De al principio... Que es... ¡Ah! Ese es Smash... Yo hubiera pensado... Que cuando pusieran el Super Nintendo... ¡Ah! Van a poner el Super Consola Virtual... O Neo Geo... Ajá... O Neo Geo... Yo pensé eso primero... Que era la Consola Virtual... Pero... Pero luego de Smash... Antes dice... ¡Ah! Ese es Smash... Entonces como que ya le pierde el sentido... Pero... Pero estaba chido... Porque... ¿Quién no lo agarra? ¿Quién no lo agarra? Porque cuando sale... ¡Kyo! Y... 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 Se le va... ¡No va a ser Kyo! Y luego Yuri... ¡Ah! ¡No! Y Terry... Pero Terry también tiene un buen... Un buen lugar... Como que el tercero favorito... Ah... Terry... Sí... Obviamente... Es como que la insignia... De... Fatal Fury... Sí... De Fatal Fury... Neo Geo... Es verdad que fuera Mai... Empezó... King of Fighters... Sí... Exacto... Ardo Fighters... Es donde sale Rhyme... ¡Ah! Sí es cierto... Tienes razón... Que idiota... Sí es cierto... Fatal Fury... Le puse el trailer a Samuel... Y me dijo... ¡Eh! Se me juntaron los novios... Ahora que hago... ¡Ja ja ja! Porque a él le gusta mucho... Simon Belmont... Y ahora Terry... ¡Ajá! Pues ahora... Masteriza los dos... Güey... Está muy chido... Me gustó mucho el intro... ¡Ara Terry! ¡Eh! ¡No! Ojalá le pongan de... Alterno... Terry... Mujer... Que pusieran en... Sí... Era lo que había dicho... NK Heroins... Ah... Eso chingón... Está ya chido... Ahora... Con eso... Me gustaría mucho... Antes... Mucho antes... Hace años... Pensé... Ah sería chido... Que hicieran un Nintendo vs Capcom... Y dije... Eso nunca va a pasar... Pero ahora que ya están... Pajones de Nintendo en Smash... Y ahora de SNK... No sé... Nintendo vs SNK... Ahorita como que Capcom... Si tiene buena relación... Con Nintendo... ¿Eh? Pues ojalá... Y ahorita como que vimos... De... Sakurai... Anunciando el Xbox... En su direct... Eso es... Muy cagado y surreal... Güey... Como que... Los X... Güey... Cállate... Pero empezaron a reírse los datos... Güey... Y dicen que ganó popularidad... Ahorita el Xbox... Por eso... Ajá... Ahí en Japón... Sí lo creo... Porque la gente no quiere... Xbox en Japón... Güey... Sí lo creo... A lo mejor nada más por ignorancia... De que no saben que tiene... Ajá... Sí... También... Porque ahorita que les dijo que tienen... El Banjo Kazui... A lo mejor eso interesó a las personas... Que no están muy metidas... En los anuncios... Pero dijo en el anuncio... Si quieres jugar ya... Banjo Kazui... Vayan al Xbox... Tal vez... Me gusta la virtual... Tal vez... Tal vez la... La colección esa... Remaster... Ajá... Sí... ¿Qué otra cosa te gustó? El del Direct... Overwatch... ¿Te llama? ¿Lo compres ahí o en él? Overwatch es para jugarlo en PC... No en consolas... Me parece bonito... Que esté ahí... Que tenga los controles de movimiento... Pero creo que solo lo jugaría... Cuando dé una prueba gratuita... Porque eso de volver a... Jugar desde el principio... Ah... Que puta hueva... No... Tal vez lo pueden... Rebaja como a 300 bar... O si lo pueden... Ah... Aún así me da el codo... Y así... Si lo ponen en Free to Play... Como se rumorea en estos días... De que lo van a poner... Que lo dudo mucho... Ahorita... Tal vez sí... ¿Se verá bien o se va a ver culerillo? Pues el Overwatch... No es muy exigente... En Compu... Tampoco... No... Bueno... Si lo pones en Turbo Ultra... Se ve muy bonito... Se ve muy bonito... Pero también corre en... Compu... En Compu 2... Sí... De ahí... Anunciaron... Trials of Mana... Que es... En Dead Set 2 3... Ajá... Esa sí me emociona bastante... A mí sabes cuál me gustaría... El Legend of Mana... Güey... Que se lo va a play uno... Ahí en... Nada que no sé... Si vaya a pasar eso... Pero... Me gustaría... Pues igual... Se han hecho varios remakes... De los Mana... Sí... Ajá... Güey... Este me pegó mucho... Muy rápido... Y... Muy prolongado... Me está durando el efecto... Ah bueno... Y qué más... Entonces... ¿Qué más sigue? A ver... Ah... Ustedes anunciaron el... Ese... RPG... Como de un pueblito... Ah... Little Town Hero... De... Game Freak... Ajá... De Game Freak... Que se escende la música Toby Fox... De Undertale... Ajá... Ah... Y metieron a este vato... A la skin esa de... De Sam... Ajá... De Sam... En el Smash... ¿Cómo se llamaba su hermano? El Alto... ¿Cómo se llamaba? Que le gustaba el Spaghetti... Era Sam... Y... Y la otra fuente... ¿Cómo se llama la otra fuente? Comic... No... Este... Comic... Es por la fuente... ¿Verdad? Se llama por la fuente... Sam... Y el otro... New York... Ni... En Roma... No... 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 Futura... Bueno... Ariel 12... No... ¿Cómo se llamaba? Papirus... 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 Sí... Acordi... Gothic... Que también me... Me da... Me cae mejor Papirus que Sam... Ajá... Me gusta... Pues... En Cinderella X no es todo tan... Tan chido... ¿Cómo se llama el anuncio? Sueño... Xenoblade Chronicles... Pero... ¡Eh! Yo sí lo quiero... ¿Sí? ¿Ustedes gustan los Xenoblade? A mí no me dan atención... Me llaman la atención... No sé si me gusta... Pero me llaman la atención... Porque no he jugado uno... Ojalá también hagan... Como que... Edición definitiva del X... Bajando en tu T10... Para que vean lo caca que está... También caca... Este... Y pues ya... Si no estuvo tan... Tan chido... Espérate... Anunciaron... Deadly Premonition 2... También... Que... Este... Lo diseñó un sujeto... Llamado Zwery... Ya confirmó que sí es el director... Y el escritor... El 1... Como que no lo recomendaría... Porque sé que... No gustaría... Es más bien como un juego... Que tienes que descubrir... Por tu cuenta... Para que te guste... Porque realmente... Como que tiene muchos... Errores... En las versiones más nuevas... Tiene muchos errores... Y aparte... Como que la jugabilidad... No es tan buena... Pero en lo que es... Los detalles del juego... Como el pueblito... Como funciona la gente... Que está en el pueblo... Que todo el mundo tiene... Su propia rutina... Cada día... Y como vas investigando... Este asesinato que hubo... Como que sí tiene mucho carisma... Yo sí... Bueno... Si quieren probar algo diferente... Como... Estilo Twin Peaks... Deadly Premonition... Es el juego... ¿Es bueno? Es bueno... Bueno... Bueno en carisma... No en otras cosas... Pero sí... Como que también... Tiene muchas cosas que hacer... Y ahorita... Creo que... Otra cosa chida... Fue el anuncio de... Super Nintendo... En la Switch... Y esta ya la puedes descargar... Y está muy... Ah su madre... Es adecuada... El Kirby 3 es la puta onda... Y Yoshi... Y eso... Su madre... Y por eso es que fuera... Que va a quedar más chido... ¿Vale la pena tener un Switch ahorita? La neta sí... ¿Qué prefieres de las tres consolas? Switch... Play 3... O Xbox One... Ahorita sí... Prefiero Switch... Ahorita sí... Nada más que sí están... Unicados... First Party... Sí... Pero... Juego en PC... Pero... Jugar ahorita... En Switch... Sí se me hace más... Es que este año... Como que no hubo nada... De... Play 4... Lo malo es que... Si comprar un Switch... A huevo tenía que comprarme el control aparte... Porque no puedo con esos controlitos... No... No más no... No me hallo... Y siento que voy a partir la consola en dos... No es como que voy muy fuerte o algo... Simplemente como que... Pues no juegues nada... Que sea muy... Agilidoso... Juega... Cosas sencillonas... Y tampoco taloques con el control... Y ya con eso... No sé... Es que siento que lo voy a partir... Yo llevo ya como dos años con el Switch... Y todavía me aguantan los controlitos... El joystick... Tiene suerte... Porque muchos joysticks... Salieron jodidos de fábrica... ¿Qué más? A ver... Pues ya fue todo lo que... Tienen sus chidos... ¿Cuánto tiempo tenemos por cierto? Animal Crossing... Sí... Que ya todo el mundo sabe cómo es... A mí no me llama... ¿A ti sí te llaman? Sí, sí me llama... Atención... Me tiras el tiempo haciendo nada... Procastrinar así todo... Se ve chido... En las hojas de los árboles... Siento que... Es como hace fresquito... No me convence como que... El tamaño de los personajes en la pantalla... Pero... Yo imagino que te acostumbras... Después de haber jugado el de 3DS... Que ese no lo jugué yo... No me acuerdo que más se anunciaron... Creo que ya... De lo más importante que nos recordamos... Eso... Y ya... Ah y el Tokyo Mirage... Que es como que una colaboración de... Fire Emblem con Atlus... Y también se ve bonito porque tiene idols... Salió para Wii U... Salió para Wii U... De los juegos que salieron para Wii U... Que me interesaría que estuvieran en Switch... Nada más me falta el Fatal Frame... Y ya... Y ya... Pikmin 3... ¿No? No... Fíjate que a mí se me llamaría la atención... Pikmin 3 en Switch... Es que nunca he jugado Pikmin 3... Así que no sé si... Pero los otros si los jugaste... No... No jugaste ni un Pikmin... No jugaste ningún Pikmin... No mames wey... Juegalo... Están chidos... Sí... Sí... La neta... Yo también lo dije... Y dije... Qué chico pedor wey... Pero la neta... El 2... No tiene puta madre... Está muy bueno wey... Le voy a dar chance... Sí... Dale... El 2... Y luego trabaja el 3... Y luego el 1... Y es como que... Muy simple... ¿Y el Pikmin? Está... Ah... No me llama... Es la misma... La música está muy chingona... El Pikmin... Hey Pikmin... Y es la música... A mí no me gustó mucho... Pero este... No sé nada... El 2... No tuve puta madre... Y el 3 se ve bien bonito... El 2 le saqué yo... El 100%... Toto le saqué... Ese juego... ¿Al 2? No... El 2... Toto... Al 2... Sí... Y ahora el 3... El 3 se ve bien... Se que todo... Ah sí... Ah no... El 3 lo quiero jugar... Está muy bonito... Está muy chido... ¿Qué más? ¿Saludos? Ya... Saludos... Vamos a la sección de saludos... ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 y 4 minutos... Vamos a cortar para copiar archivos... Bueno a ver... Dale, dale, dale... Vamos a cortar... Saludos... Arroba... Don Sergio Calas... Y se den un... Unos saludos... Supongo que ese Sergio es... Sergio... Sergio... Sergio Sergio... Que ya rezó al internet... Que está... Cordialmente invitado... A grabar con nosotros... No sé cómo hacerlo para acá... Cómo lo... Lo invitamos... Nada más... Aunque vea el programa... Ya sabe que está invitado... Bueno si es el programa... Mándale un mensajito... A cada... A cada uno... A mí o como gustes... A... De Messenger... Y vente a la casa a grabar... O que le mande un mensajito a Trump... Llega un... Se levanta en su casa y ve un sobre... ¿No? No... Yo haría indica... Ajá... ¿Qué más? A ver... Arroba Ferreira dice... Yo gusto sugerir un saludo... ¿Hay saludos a Augusto Ferreira? A Ferreira M... A Ferreira... A señor... Aldo Rey... Dice... Yo quiero un saludo... Y que recomienden mi canal... Para que se suscriban... ¿Cuál es sugerir? Parece que... No tiene llenadría este vato... Porque tiene como 3 millones de suscriptores... Déjame ver... ¿En serio? GalaxyApps... Ah, GalaxyApps... Ah, sí... Se dio un chingo... Sí, ese vato... Ya... Ya le armó... Tiene 1.013.462 suscriptores... Bueno... Pues si lo ven... Síganlo... Y pone que le sumemos como... ¿Cuántos? ¿Unos 4 o 5? Probablemente... Aunque... Seguramente ya están ahí... Debería ser al revés... Que el vato... Me diga... Vi esos videos donde decían... Vamos a recomendar... Algo le preguntaron... Recomiendo un canal de YouTube... Y yo pensé que iba a decir... Vean bolobancas... Porque pues vino aquí a la casa... Una vez... Tómalas... Recomendó otro vas... Dije... Ah, órale puto... Dije... Órale... Y un lote... Un lote... Un lote de qué... ¿Cómo fue la cosa de jugar mi Lee? Ah... Dije... Órale... Órale va... Órale... Pues no pasa nada realmente... Yo esperaba que explotara o algo así... Pero no pasa nada... ¿Por qué? Cómo ahorrar luz... Con esa madre... Saludos... A ver qué día vienes... Para Veracruz... Y si vienes... Pienes a grabar... Mi niña dice... Mis preguntas... ¿Lugar que más ganas tienen de visitar en Japón? Museo Gible y un prostíbulo... Mmm... Nada... En general... Shibuya... Shibuya... ¿Akihabara? Akihabara... Sí, también... Yo realmente... Museo Gible, Akihabara... Un prostíbulo... Quiero ir a un tren bala... Ah... También... El más de los... Del mundo... Eso es como lo que más me llama... Y a un centro de Pokémon... No sé de qué lugar... Ah... También un centro de Pokémon... Y a un 7-Eleven... Aunque... Aunque un chico... Tiene a las 2 de la mañana... Y comprar una chela... Sin miedo a que te piquen... Sí... Una... Sapporo... O un este... ¿Cómo se llama? Ibichu... Una cerveza... Una corona allá... De importación... Te va a salir como 200 baros... ¿Por qué no? Vamos a ver... Una sol, ¿no? Y una... Una Heineken japonés... Yo sé que todos los lugares... Están lejos de cada punto... Pero para mí... Dijes Japón... Y según yo... Ya estamos en Tokio... Y de ahí... Todo está cerca... Tomas un camión... Y ya estás... O un norte-sur... ¿Tienen alguna colección... O coleccionan algo... Aparte de juegos y mangas? Hot Wheels... Yo colecciono Hot Wheels... No todas así... No compro toda la colección... Que sale cada semana... Sino... Solo los que me gustan... Diré que Amiibos... Pero no estamos en coleccionistas... No, no tienes todos... No, no tengo todos... No, es que si yo... Consolas... Libros de Rius... O de Kino... O Trino... Son como que mis tres moneros favoritos... Entonces... Todos los libros que haya de él... Los intento conseguir... Cosas de Evangelion... Diría yo... Ah, yo tengo como... Un rosario... Muñequitos... ¿De? De diferentes... Pero que como que tengan el mismo look... Como que... Del mismo tamaño... ¿Cómo se llama la muñequita que compraste? Como de 7... 7-8 centímetros... Y que sean kawaiis... ¿Cómo andan de lo hay? Las pinipón... ¿Las pinipón? Me gustan las pinipón... ¿Te compraste una? Sí... Me voy a comprar... Quería comprar otras... Que también están chidas... Claro, compráte tu dinero... Nadie te dice nada... Otra pregunta... ¿Juego favorito que han jugado en el año? ¿Juego del año? No... ¿Juego favorito que han jugado en el año? Ah, wow... Ahorita... O sea... Ayer me di unas divertidotas... Jugando wow... No mames... Pero perrísimo... Fin... De la rata que no me ría tanto jugando... Que chido... Creo que Okami... Creo que Persona 5... Pone la acabada todavía... ¿No? Bueno... Smash... Les creo que más he jugado... Smash... No que se... Ya es tu default we... Smash... Sí... Todo eso... Todavía queda año... Así que podría cambiar... Ajá... Este es el que más he jugado... Ajá... Señor Chango... Quiero que lean que... Públicamente... Reto a Radcliffe... A darnos en la madre... Soy el presidente del club... Anti Radcliffe... No puedo hacer eso... Porque dejaría... ¿Cuántos niños tienes? Dos, tres... Cuatro, cinco... Cuatro... Los voy a dejar huérfanos... Entonces... No puedo hacer eso... Pero sí... A ver... Que venga... Y nos rompemos la madre... Aunque no... Parece que... Radcliffe ha practicado... Y Malama... Y... Karate... Y no sé qué madre... Pero no tengo tanto barrio... Y tiene un arma... Probablemente... Probablemente... Sí por ahí... Pero probablemente... Este... Me gane... Pero no se va a ir limpio... La sangre que voy a talpicar... Pero... No se va a ir... Pues sí... Que venga... Y nos rompamos la madre... Dice... Puto... Arroba... Dice... Arroba... KWZ000... Dice... Sugiero tema de los saludos... Ok... Que es como un meta... Tema... Saludos... Y... No pidió saludos... Pero le dio FAP... A dos... Dice... Es la Hikari... Que no es revisado... Si en Amazon... Ya subió los otros cinco... O... No nos hayan subido... Ah... Eso me echa... ¿Qué vas a hacer? De mandarla... No... Entonces no quiere venderla... Muchacha... A ver... Ni igual... Sigue el mismo... Maceta... Sí... Ella dijo... Como tres semanas... Voy a subirlos... En lo que va de la semana... ¿Qué tanto? A ver Hikari... ¿Qué tanto darle upload... A la imagen? Güey... Capaz si lleva un proceso burocrático... Meter un archi... Un artículo... En Amazon... Y tú ni en cuenta... No sé... Pues ese dinero que tenemos... Destinado a macetas... Se va a ir en... No sé... Drogas o algo así... De drogas... Se va a ir a hacer... Jajaja... Nada más hay una... Yo soy de espera... Dos otros modelos... Bueno... No compren en macetas ni igual... Pero si hay otras macetas... Y otros modelos... ¿Qué puede ser de otros modelos... De macetas? Mmm... Yo quiero una maceta... Más estrellita... Ah... Donde pongan Grunts... Esas madres... Que me empotan... De Grunts... De Río... No margen... Como odio a Grunts... Jajaja... 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 No pueden porque... Derecho de autor... Bueno... A los chinos... Les valió merga... Pero... O si eso... Van a alcance... Hasta que se den cuenta... Jajaja... 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 Hay una tienda de turistas que visito... Y... Y... Venden ensaladas de mamá y media... Y ahí tienen su Grunts... Jajaja... 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 ¿A quién se habrá ocurrido eso de los Grunts? No sé... ¿Ustedes saben qué sería el chido mejor? Un Volvasor... Sí... Un Volvasor con su magentita ahí... Para que... De hecho le dije a... Ah... Chucky... Dije... Hazte unos... Estuvaguitos de Volvasor... Y yo... ¡Ah sí! Sí, voy a hacer... Algo... Deja de escribirlo en mi máquina de escribir... Jajaja... A ver... Por Facebook... Eso fue todo de Twitter... Que aguado, neta... Pero a ver... Muchas gracias... Jajaja... Es que está pedo... Disculpen... Jajaja... Digo... No puso... Pero por si se la pasó... A Mauricio de la Rosa... Que son gran seguidores... Dice que no les gustan mucho... Los videos que sigamos así... Ah... Sí... Vi que puso... Que también sus papás ven... Novelas turcas... Ah... Y monobancas... A ver... Por Facebook es... Arroba... Verser Punks... Dice... Hagan de cosas paranormales... Ah... Próximamente... A ver... Nuestro especial... ¿No? Sí... Supongo que el especial de terror... Vamos a grabar en... A ver qué nos inventamos... ¿No? A ver... Verser Punks... Si llegas hasta acá... Y tienes alguna historia paranormal... Y no vives en Veracruz... Grábate... Contándonos tu historia... Y mándanos tu video... A... Arroba... Bolobancas... Arroba... Ymail.com... Banda tu videíto... Como tú lo quieras mandar... Si tienes una... Una anécdota paranormal... De terror... Lo que tú gustes... Están invitados... Todos los que vean este video... Si quieren colaborar con el especial de terror... Y tienen una anécdota de terror... Grábense... No importa el tiempo que dure... Puede ser... Desde un minuto... Cinco minutos... Una hora... Lo que ustedes gusten... Mándenos por... Arroba... Bolobancas... Arroba... Ymail.com... No es Bolobancas... Arroba... Ymail.com... Dice... Iván Acosta... No yo vivo perros... Efectivamente... Me agarró el pendejo de la lluvia... Chingo de truenos... Perguero... Y pinche chipi chipi... Ahora ves metiendo la ropa en chingo... Me agarró el pendejo... No todo... Dice... Amelis Vinay... La doña... Dice... Los... Habrá sobre los pedos de vivir... Entre roomies... Y lo chido de ellos... ¿No es chido el tema? Para el próximo podcast... Me gustaría... Para tenernos caca... Ya no vivo aquí... Puedo vivir un tiempo con nosotros... Como un mes cuando mucho... Dos meses cuando... Eso siento como para cargarnos odio... Eduardo Rojas y... José Antonio Molina Suárez... Nos dicen... ¿Qué piensas de Terry en Smash? Ya hablamos de ese... Y ya... ¿Te aprendió? ¿Sí te aprendió? Un poquito... ¿Te aprendió? Yo creo que está chido... No olvido... Como operador... Ah sí está chido... Está interesante... Otro... Como un clon de Kyo... Digo de... De Ryu y Ken... Pero pues a ver... No se mueve... Es cuanto estética más bien... No un tanto la jubilidad... Sí, como que los movimientos... También no se tienen cubiertos todos... No me da... ¿No lo vas a usar? Probablemente no... Ay sí, pero Banjo... Un oso y un pajarito... ¡Ay Banjo! Banjo está precioso... Tienes dos pitos... No, porque... Hace hembra, ¿verdad? Hace hembra el pájaro... Dice... Eduardo Rojas... No... Aldo Rivera... Top 5 fantasmas de Veracruz... La Yolona es el top 1... Porque creo que es el único que... Y ya... Sí, hay cuentas de terror en Veracruz... No fantasmas... Pero sí cuentas de terror... La Blanca Neves no cuenta... Sí, también cuenta... ¿Los chaneques cuentan? Sí, cuentan... Como uno... Los chaneques general... Los nahuales... Dale... Dice... En serio Yoli... Mi beso bien tronado... Ya... Hasta ahí llegas, güey... Me lo cosquillas... Los palos... Yuki Soto... Ya por último... Dice... Saludos desde Tuxtepec... ¿Dónde va camino a pueblo fantasma? Por el comercio que está bajando cortinas... En la ciudad... Qué triste... Por lo que cuenta... Esto supongo que es un ranchito... Donde vive... Un pueblito muy chiquito... Ajá... Pero pues ya nos dijo... Por dónde... Podríamos ir a Tuxtepec... Un día... Y... Sorprenderla... Digo... Si bien... Si bien un lugar donde... Pues no sé cómo decido... Que suena a culero... Que está jodido... O sea... O sea... A punto de estar jodido... Si tú vayas en un lugar así... ¿Te... Mudarías de ciudad? ¿O qué harías? Depende... Realmente yo no busco... Muchas comodidades... Me da internet... Ahí voy... Yo le mando saludos... Una dueña... A la vaca... A Yuruga... Cintia... Me convenio de trabajo... Este... Y a... Mi guild de WoW... Que es... Man... Shaggy... Carochona... Peda... Carlos... ¿Cómo se llama? ¿Su guild? Este... El cubil... Ah... ¿Qué? El cubil... Güey... Es una divertidota... Que me estoy dando... Ahorita jugando a WoW... O sea... Me quitan las ganas de matarme... Así que... Está todo chido... Saludos a ellos... Y... Jueguen WoW... Y... Únense a la horda... No a la alianza... Porque la alianza es para putos... ¿Y a quién van a matar ustedes? Si nadie se une a la alianza... No sé... A la alianza... Que pasen por ahí... A la otra le pasó a una alianza... Pero ya era a mucho nivel... Y... Bueno... Yo no sabía... Yo una vez le aventé un fuego... ¡Fuuu! La dejé así... Pero bien poquito... Y a todos... Y... ¡Ah! Lo voy a matar... Y se fue que a final... Y me volteó a ver... Y me volteó a ver... Y sintió la... ¡Ay! Grisita, güey... Y ya... No sé qué salga primero... Si este... O... Este... El podcast beta... Pero sí... Que sale esa mañana el video... Antes que el podcast beta... Que grabemos... Mañana vamos a estar en el podcast beta... Creo que ya va a ser muy tarde... Para cuando vean esto... Y... No, pues cuando sale este... Están grabando ustedes... El podcast beta... Bueno, por si llegan... Y se barren todavía... Mándanos preguntas... En el podcast beta... De lo que gusten... No creo que pase... Pero pues... Eh... Voy a pasar... La idea... Y... No pudieron saludos... Pero le dieron me gusta a la publicación... Y otra vez... Yuki Soto... Arroba... Glasgles... Sam García Jiménez... Que eso no lo había ubicado ahorita... A José Antonio Molina Suárez... Andrés Colorado Neri... Andrés le mando saludos a él... A René... Yaldo... En los hermanos que me caen muy bien... Los quiero mucho... Y Amanda Ayala... Que no nos ha dicho ningún comentario... Que si quiere ningún mono... Se nos jodió porque... Pero ese otro viador fue... Y no se me hace por eso... No es cierto... El tío... El tío parece peor también... Sí... Parecen pelos... De ajo... Y... Creo que ya... A todas las bandas... Los mormones... Y... Daniel Peredo... Eso es todo... Creo... Daniel Peredo que estudió... Este... Construir confección... Solo es a Daniel Peredo... Y su familia bonita... Él como era hombre... Supongo que... Por la misoginia... Pero... Todas las mujeres que iban a correr de confección... Les hacían... Hacer blusitas... Falditas... Me imagino que tenían como que... Sus prendas básicas... Para hacer... Blusas... Camisas... Pantalón... ¿Qué le habrá tocado hacer a Daniel Peredo? Un sasa tiene que aprender a hacer de todo... ¿No? Sí... Me imagino que también le ponen a hacer faldas... Y eso... Aunque fuera hombre... Le ponía ropa de hombrecito... Maroncito... La neta sería estar chido... Hacer... Todo lo... Que necesites... Como dato... En el WoW... Yo tengo... Puedes agarrar profesiones... Dos en total... O sea... Minería... Arbolaria... Este... Yo agarré... Tailoring... Y... Que es sastrería... Y encantamiento... Entonces... Haces tu ropa... Y todavía le metes encantos... Para que tengas más habilidades... Es como el suavitel del WoW... Y le bañas el... Le echas el suavitel... Un suavitel en específico... Y ya te da más agilidad... Más... Más espíritu... O alguna madre... Juego... Para cuando confeccionas... Me llama la atención... Para parchar mis pantalones... Y ya... Tutorial en YouTube... Y ya comienzan... Como parchar mis pantalones... De mezclilla... ¿Ya? Bueno... Estos amiguitos... Por... Por hablarles del respeto... Pero ya se sueño... Y ni siquiera... Son las 12 todavía... No... Ya es la una... Ya es la una... Pero pues... No sé... Todo duro... El sueño atrasado... Es que desperté a las 6 y media... De la mañana... Todo espantado por la camioneta... Entonces... ¿Qué es, vato? Me tocan, güey... Hace 4 veces me despertaron... Hoy en el día, güey... Y no tienen puta madre... Porque es mi día de descanso... Y a la ver... Bueno... Muchísimas gracias por existir... Ya te desperté... Ya que vinimos a grabar... Así que... Ah, sí, ya... No me iba de largo... Bueno... Saludos... Besos... Muchas gracias por aguantar... Este podcast aburrido... A ver... Dí ya... A... Que voy... A... Hikari... A Daniel... A Sonic Monster... A Daniel... Daniel... No... Daniel fue el que me avisó que... Bueno, avisó que... Y había Twinkies... Entonces fue el que hicimos el... Ah, sí, te avisó... Sí, sí... Bueno, no a mí... Él me dijo, oye... Ahí Twinkies... Y yo, ajá... ¿Qué más? No, no... Él dijo ahí en el podcast... Ah, ya también vi ese programa... Así que... Muchas gracias a él... Fue que hicimos este... Versus Triple... Bye... Se cuidan... Donen... ¿A dónde? El teletón... ¿O qué fue? Va a poner la clave ahí... El primer comentario... Va a poner mi clave de saldazo... Ahí le apagitan... Para comprar cosas chidas... Dale... Bye... Bye... ¡Volva, Nero!